la revolución del arte a través de la inteligencia artificial. Soy Julieta Palma y soy la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad Internacional de La Rioja en México. Brevemente, antes de presentar a los panelistas del día de hoy, me gustaría darles la bienvenida y un pequeño recorrido por quiénes somos, qué es UNIR. Nosotros somos parte del grupo PROEDUCA y nuestra misión y lo que queremos llegar a ser, ser líderes en educación superior en línea en lo que es habla hispana. Trabajamos con una estrategia global para poder llegar también a esos 500 millones de hispanoparlantes que necesitan y requieren formación, sobre todo porque juegan diversos roles. Somos una universidad 100% en línea y que mucha gente requiere de estarse capacitando, formando. Hoy en día en esta sociedad el conocimiento en la cual estamos inmersos y que requerimos ciertas estrategias, cambios de posiciones, aumentos, también promociones en nuestros lugares de trabajo, simplemente porque queremos seguirnos actualizando. Hoy en día ya sabemos que los conocimientos se vuelven obsoletos cada vez más rápido y hay que estarnos adaptándonos al cambio. Tenemos diversas sedes e instituciones que somos parte del grupo. Obviamente surgimos en España en 2009, donde estamos desde Logroño, en La Rioja y Madrid. También tenemos la universidad en México, registrada ante la Secretaría de Educación Pública. Tenemos una universidad también en Estados Unidos, en Florida, una en Guatemala. Tenemos también en Colombia y sedes en Ecuador, en Perú, en Bolivia y Argentina para poder dar servicio a todos los estudiantes que están con nosotros. En México específicamente surgimos en 2013 cuando nos registramos ante la Secretaría de Educación Pública y es a partir de 2014 que lanzamos nuestra primera oferta educativa con licenciaturas. Posteriormente con lo que eran las maestrías en 2016. Hoy por hoy tenemos más de 50 programas de maestría y más de 8 licenciaturas. Somos un equipo realmente fuerte, muy comprometido para darles el servicio a todos. Como parte del grupo somos más de 6 mil empleados. En Latinoamérica tenemos más de 1.100, de los cuales alrededor de 600 somos parte de UNIR en México. Hoy por hoy tenemos más de 70 mil en este curso académico, más de 70 mil estudiantes matriculados con España, estudiando con UNIR España. Más de 138 mil egresados. También más de 21 mil en más de 100 países en el mundo, estudiando también con UNIR en España. En México ya somos parte del top 3 de universidades en línea de calidad y avaladas ante la Secretaría de Educación Pública que contamos también con bastantes programas que ya tenemos un buen número de estudiantes y que nos hemos destacado precisamente por ser una universidad con calidad tanto europea como mexicana y por tener una oferta educativa atractiva acorde a lo que requiere el país. En México ya somos más de 21 mil 500 estudiantes. 9 de cada 10 alumnos nos recomiendan. Y buscamos tener un modelo educativo innovador donde tienes tú a tu profesor como figura también importante dentro del modelo, aunque obviamente está centrado en el aprendizaje del estudiante, en el estudiante en sí. Y también tenemos estrategias, además de toda tu calendarización en la plataforma, estrategias de aprendizaje como el micro learning, el micro testing, contenidos extra enriquecidos para aquellos que quieren saber más y conocer más y que puedes aprender desde cualquier dispositivo. Utilizamos también lo que es aula invertida, también método del caso. Y todas, sí tenemos exámenes para aquellos que también luego preguntan y tenemos un tutor que también personalizado que te va acompañando en toda tu estancia en el campus y te va apoyando, aunque es experto en la materia, te apoya más en toda la parte de comunicación hacia dentro de la universidad para que nos conozcan. En la oferta educativa, aunque hoy vamos a estar directamente con el área de ingeniería, los invito a que nos conozcan. Ahí nuestra querida doctora Claudia, que está en el área de relaciones institucionales también. Les compartirá liga para que ustedes conozcan la oferta, para que nos pregunten todas sus dudas, acceso a cualquier programa que les interese, compartirlo con sus compañeros, familia, recomendados, y puedan también acceder a alguna beca en especial de las que tenemos abiertas hoy en día. Tenemos el área de empresa, donde aquí vienen varios programas, ustedes los podrán ver. En la parte de empresa también el área de comunicación y marketing, donde tenemos maestrías muy innovadoras, muy ad hoc también a lo que se requiere hoy pospandemia. En educación tenemos también programas muy enfocados a las estrategias educativas, a todos los problemas en el aula, la parte de tecnología, la parte también de STEM, didáctica de la ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, psicopedagogía, o sea, hay un sinfín de programas. Con el área de ingeniería, no me voy a detener mucho, pero ustedes que sepan que aquí está el doctor que nos va a liderar el día de hoy el panel, donde tenemos programas como, que están también nuestros coordinadores, como inteligencia artificial, gestión ambiental, diseño industrial, diseño gráfico digital, la de big data, proyectos tecnológicos, en fin, un sin número de programas también donde tenemos bastantes matriculados aquí en México. En el área de derecho, que estamos creciendo también fuertemente y tenemos maestrías muy innovadoras como protección de datos, derecho procesal penal, derechos humanos, el área de salud, más enfocados también hoy por hoy en maestrías, a todo lo que es la gestión hospitalaria. Y la parte de humanidades, donde también tenemos la maestría de teatro y artes escénicas. En licenciatura son cuatrimestres, duran tres años nuestras licenciaturas, están todas avaladas con REBOE antes CEP. En la parte de maestría, contamos con doble titulación, que es un título propio con España, duran año y medio, y acabas también con diplomas intermedios, siempre y cuando no te des de baja y lleves carga completa. Este es un ejemplo de cuando sales, como sales con tus dos títulos y tus tres diplomas o diplomados. Tenemos alianzas con diversas instituciones. Si alguien gusta, también podemos hacer convenios con sus empresas, con sus ONGs, con el gobierno, con quien ustedes nos indiquen y estaremos encantados de poder difundir y llevar formación y este tipo de charlas a todas sus instituciones. Muchas gracias. Los invito a que nos sigan en redes sociales y a que vean también videos dentro de lo que es UNIR TV. Y quisiera dar paso, este es mi correo, mi celular, cualquier cosa, también duda, estamos tanto la doctora Claudia como una servidora a sus órdenes. Me gustaría presentarles brevemente para la bienvenida del día de hoy al maestro David Mejía, que es nuestro rector de UNIR México. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias, doctora Palma. Le agradezco mucho su presentación. Y sobre todo, me siento muy honrado de estar esta tarde aquí con ustedes y recibirlos para dar inicio a este panel. Sabemos que de hace unos meses a la fecha se ha puesto de moda, porque no es algo nuevo, pero se puso nuevamente de moda, el tema de la inteligencia artificial. Y hemos escuchado voces muy optimistas, voces tristemente muy pesimistas sobre la inteligencia artificial y los impactos que va a tener en nuestras vidas, en nuestro quehacer, en todos los ámbitos en los cuales cada día nos desarrollamos. Hemos escuchado a muchas personalidades hablar de diferentes situaciones que se van a presentar y se van a generar, pero también hemos escuchado a gente que está tratando de entenderlo, de analizarlo, de llevarlo realmente por un camino mucho más claro y presentárnoslo de una manera realmente más asequible y que nosotros podamos también comprenderlo mejor. Yo me siento muy orgulloso de lo que les voy a decir ahora, pero el grupo de la dirección del área de Ingeniería de UNIR en México, a cargo del doctor César Cárdenas, pues han venido trabajando ya incluso algunos proyectos que tenemos en conjunto con algunas empresas y con otras instituciones educativas sobre el tema de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ellos están preparados para esto y es gente de verdad con, pues yo diría, la preparación y el enfoque analítico y sensato de todo lo que va a representar estas grandes herramientas. A mí me gusta hablar mucho de inteligencia artificial, me han invitado a varios paneles, también he platicado, algo conozco, pero yo no quisiera quitarles la oportunidad de escuchar realmente a estos expertos que van a platicar el día de hoy, porque además van a hablar de un tema sobre el cual nosotros hemos discutido que la inteligencia artificial, pues va a trabajar también con una parte que tiene que ver con lo nuestro, con lo humano, que tiene que ver con la parte que siempre hemos pensado que la inteligencia artificial, entrada, no va a poder sustituir algunas cosas, pero va a poder complementar, va a poder apoyar, va a poder ayudar. Entonces, desde el nombre del panel que me encantó, explorar la creatividad. El tema de creatividad siempre ha sido un tema que todos lo imaginamos como que vamos caminando por la calle y nos llega un rayo de inspiración, o hablamos con una musa que nos inspira y que nos da esa motivación para hacer algo grande, diferente. Déjenme decirles que a veces no, a veces la creatividad tiene que ver con ver lo que está hecho, tomarlo, copiarlo de buena manera, dándole el crédito a quien lo ha desarrollado, y transformarlo, darle otro enfoque, darle otra realidad, y probablemente eso también es creativo, también nos lleva a niveles innovadores, diferentes, partiendo de algo que ya existe, no tenemos que pensar que todo viene de cero, particularmente algunas cosas como de las que van a hablar el día de hoy. Y la segunda parte de este título del panel dice la revolución del arte a través de la inteligencia artificial. El arte quizás es una de las manifestaciones más humanas que tenemos en ese sentido. Cuando digo más humanas, no quiero decir que otras sean menos humanas, me refiero a que son de las que han trascendido a lo largo de toda la evolución del ser humano. Desde que nos volvimos, somos sapiens, a la fecha, el arte ha estado presente. El arte, además, en diferentes expresiones. Tenemos el arte, pues el arte visual, ¿no? El arte que se manifestó primero con los primeros grabados, los primeros dibujos, el arte que se manifestó cuando se creó la escritura, la cuneiforme, todo ese tipo de situaciones. El arte después con la pintura, el arte con la música, el arte con la literatura, cuando pasamos ya a la creación de la imprente, de los libros. Y podemos seguir hablando de arte. Hoy hablamos incluso del cine, el teatro, la propia televisión, el sonido, la radio, el arte digital. Tenemos los NFTs, que ya les platicarán un poco de esto también probablemente el día de hoy. Y entonces, pues el arte no ha parado tampoco. Tiene una explosión gigante y por eso es esa revolución del arte a través de la inteligencia artificial, pues hace que sea este panel no solamente atractivo, sino que nos va a hacer muy entretenido y que lo vamos a pasar muy bien. Felicito realmente al equipo que va a participar hoy y les agradezco enormemente que estén acompañándonos el día de hoy porque de verdad esto engrandece nuestra muy querida institución, muy noble y muy querida institución de UNIR en México. Sean bienvenidos y espero que tengamos una maravillosa, estoy seguro, tarde de mucho aprendizaje y además de posibilidades de poder continuar aprendiendo cada día más y más. Pásenla muy bien. Muchas gracias. Le paso la palabra al doctor César Cárdenas para que continúe con la agenda del día de hoy. Muchas gracias, César. No, al contrario. Gracias, David. Y gracias a todos. Bienvenidos. Me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros. Yo me toca introducir a nuestros excelentes panelistas que tenemos el día de hoy. Los vamos a presentar. Y bueno, pues agradecido por su asistencia y un poco nada más matizando que tenemos opciones de titulación, dobles títulos pues con España y también tenemos opciones con Estados Unidos, algunas especialidades. Pues entonces, complementando a lo que decía esta Julieta. Y bueno, hemos decidido esta parte del arte porque pensamos que es donde todavía nos vamos a poder defender de lo que puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, es un tema que quisiéramos conversar al lado de expertas, como por ejemplo, déjenme ver, yo no sé por qué se está saltando, a ver si ahorita me permite, déjenme, ah, es que tengo al revés los diapositivas, aquí corrijo, sorry por eso, pero pronto lo vamos a corregir. Y aquí está. Entonces, les decía que voy a presentar a los panelistas y después daré una breve introducción muy corta, sobre todo contextualizando de la importancia que tiene esta tecnología. Contamos con la presencia de la doctora Patricia Rayón, quien es nuestra coordinadora de la maestría en inteligencia artificial. Ella es experta en inteligencia artificial, tiene más de 20 años de experiencia a nivel licenciatura, maestría y posgrado, doctorado, ha dirigido muchas tesis, ha sido conferencista, ha participado en muchos proyectos de investigación de inteligencia artificial y visión por computadora. Y bueno, pues es un honor tenerla aquí con nosotros, Pati. La doctora Minerva, que también es un honor contar con ella, es nuestra coordinadora de la maestría en diseño gráfico digital. Ella se desempeña en la docencia, la curaduría y la investigación, es historiadora del arte, con doctorado en antropología social. Y sus investigaciones se sitúan entre la perspectiva de género y los estudios críticos de la cultura. Ha colaborado en más de 100 exposiciones en México y el mundo. Cuenta con diversas publicaciones y es miembro del Sistema Nacional de Creadores Artísticos del FONCA en la categoría de ensayo y actualmente pues colabora en muchos proyectos editoriales de arte contemporáneo. Un punto muy importante y que además, dada la perspectiva de este panel que hemos decidido, también contamos con la presencia de la maestra Cristel Franco, que es coordinadora de la maestría en sitios web. Ella es maestra en ciencias computacionales y es académica con 10 años de experiencia. Ha asesorado y dirigido tesis, tiene patentes y ha trabajado también en el sector privado. Y alguien que sin duda complementa muy bien este panel es el maestro Leonardo Daza, quien es experto en arte digital generativo. Él es licenciado en sistemas de información y maestro en tecnologías del aprendizaje por la Universidad de Guadalajara. Es un gerente experimentado, orador, profesor de posgrado, editor web y desarrollador multimedia. Ha participado y ustedes lo pueden encontrar en Talent Land, en varias conferencias, ofrece cursos. Si ustedes buscan Leonardo Daza van a encontrar que ofrece diferentes cursos de esta área. Y bueno, estamos nosotros invitándolo a participar en UNIR a través de unos cursos que también incluyen el área de arte digital generativo. Entonces nos da también muchísimo gusto contar con estos cuatro expertos que ya nos irán desglosando, presentando las diferentes ópticas, perspectivas para formar un criterio y después debatir. Así que los invitamos a que vayan poniendo sus preguntas, cualquiera que éstas sean, desde cualquier óptica, vamos a hacer todo lo posible para responderlas desde las ópticas también y armar o componer una respuesta más objetiva. Por ahí era el año de 2016 cuando ya se hablaba de la inteligencia artificial que podía pintar, que había empresas que estaban deseando sustituir 3.000 empleados, que la máquina de Google Art ya había escrito su primera canción, había inteligencia artificial que resolvía problemas complejos, que hacía investigaciones, creaba conocimiento. Y de nuevo, hablando del 2016, cuando se tocaba el tema de cuáles eran las profesiones que iban a ser sustituidas en los próximos años. Estos años que fueron complicados, digamos de alguna manera todas las noticias se desviaron más hacia la pandemia, pospandemia y situaciones que vienen, que son críticas. Sin embargo, en los últimos años se ha evolucionado la inteligencia artificial bastante y solo estoy marcando aquí en negrita aquella área que es inteligencia artificial generativa de este gran ecosistema de inteligencia artificial. No vamos a entrar, por supuesto, a cada uno de ellos, nos vamos a centrar. Y quisiera decir que ahorita es uno de los temas de más importancia porque con la inteligencia artificial generativa las empresas pueden optimizar, personalizar, eficientar recursos, desarrollar productos, crear contenidos al vuelo, on the fly. Y bueno, existen una taxonomía con muchas aplicaciones que nos hablarán los expertos de ellas. Abajo a la derecha vemos algunas de las que se pueden ocupar en educación, solo algunas. Esta recopilación es por Alma Galeana. Y las inversiones de IA generativa, solo resaltando ChatGPT, que es de OpenAI, que está hasta abajo a la derecha, vemos que ha recibido más de 100 millones de dólares. Pero el ecosistema, véanlo, es decir, hay muchísimos millones de dólares que se están invirtiendo en esta nueva economía basada en inteligencia artificial generativa y que, por ende, no está de menos llevar a cabo estas conversaciones para identificar. Y estas, más o menos, en dónde se han invertido esos millones de dólares en los últimos años, 21 y 22, y es solo para decir que sí hay economía, hay muchísimas oportunidades, hay muchísimas áreas de emprendimiento y, bueno, pues es ahorita cuando hay que prepararse, cuando hay que desarrollar esos conceptos, aplicarlos y subirse a este tren antes de que se nos vayan. Sin más preámbulos, doy la bienvenida a la doctora Patricia Rayón, quien nos va a explicar el tema desde el punto de vista de científico y tecnológico. Adelante, Pati. Yo sigo exponiendo y tú, si quieres, proyéctate. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar entonces hoy de los modelos de inteligencia artificial generativa. Bueno, pues, ¿quién lo ha utilizado? Espero que pasamos a la siguiente. Gracias, César. ¿Le puedo mover yo? No. No, pero me avisa si quieres. Sí, no, no, gracias. Así es. Entonces, bueno, ¿quién de aquí? Yo creo que muchos de nosotros o muchos de los que están aquí presentes seguramente ya han utilizado varias de las aplicaciones en cuanto se detonó, pues, el uso de ChatGPT, ¿no? Seguramente lo han utilizado, pero hemos visto, pues, a partir de ahí que han salido una gran cantidad de aplicaciones incluso que se comparan con ChatGPT, ¿no? Tenemos, bueno, ya nos hablarán aquí de la generación de imágenes, motores de búsqueda, ¿ok? Pero una de las críticas principales es que hablamos en procesamiento de lenguaje natural, es decir, nosotros hablamos, era uno de los retos, ¿no? Que finalmente tenía la inteligencia artificial. ¿Cómo poder? Nosotros cuando hacíamos algún motor de búsqueda, generalmente buscábamos o metíamos algunas palabras clave y lo que hacían era un match de palabra con palabra, ¿no? Actualmente las búsquedas lo que hacen es basados en el contexto. Entonces, bueno, pues aquí vemos una serie de herramientas que seguramente muchos de ustedes, pues, ya han estado utilizando, ¿ok? La siguiente. Aquí, por ejemplo, bueno, ¿qué es ChatGPT, no? Primero, es un modelo, ¿no? De lenguaje grande, ¿no? ¿Qué es un modelo de lenguaje grande? Una de las características que tienen los modelos de lenguaje grande, ¿no? Es que precisamente, primero, que llevan a cabo tareas de procesamiento de lenguaje natural. Otra característica importante es que no requieren datos etiquetados, es decir, yo le doy un montón de libros, le doy un montón de recursos, que de hecho es de ahí de donde aprenden. Por ejemplo, los datos específicos de qué información utilizó para crear ChatGPT, pues, no los tenemos a la mano. Sabemos que utilizan muchísimos, muchísimos, ¿no? Hasta 175 mil millones de parámetros, ¿no? Para entrenar la versión de GTP3, ¿no? Pero requieren prácticamente de mucha, mucha información, muchísimos datos etiquetados, grandes cantidades de datos. Y trabajan con técnicas de aprendizaje profundo, ¿no? Todo lo que es Deep Learning, pues, utilizan todo este tipo de técnicas. Entonces, es una de las características de ChatGPT. Aquí, una de las características es que está basado en estas arquitecturas. Nosotros, por ejemplo, en la parte de inteligencia artificial, hemos trabajado con algunos modelos de Transformer más pequeños, ¿no? Pero hemos trabajado, por ejemplo, en el, estamos trabajando en un proyecto de Alianza Huawei, ¿no? Es un proyecto de comedores sociales donde tratamos de buscar algo de similitud entre recetas para recomendaciones. Entonces, tratamos de buscar esa parte de sistemas de recomendación utilizando este tipo de sistemas. También hemos utilizado algo de este tipo de técnicas, por ejemplo, para poder traducir, ¿no? Es decir, tenemos algún video y una receta en video y cómo la traducimos a texto. Entonces, también este tipo de tecnologías la hemos utilizado en algunos proyectos que tenemos nosotros aquí en la maestría. Una característica de estas es que entrenan con grandes cantidades de datos, ¿no? Tenemos mucho texto, ¿no? Patrones lingüísticos y básicamente se basan en patrones. La idea de estas respuestas que nos da el ChatGPT es que se basan en patrones aprendidos, ¿no? Nosotros, la idea básicamente es que, pues, a partir de esos patrones es que nos dan respuesta a lo que nosotros estamos solicitando. Y, en este caso, la versión de ChatGPT4, ¿no? Ya es un modelo multimodal que va a aceptar entradas de imágenes, texto y salidas en texto, ¿no? Siempre la salida va a ser en texto. La siguiente. Gracias. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Bueno, nosotros somos, o somos un ejemplo de lo que sería la inteligencia artificial generativa, ¿no? Nosotros somos capaces de crear contenido creativo y, además, somos capaces de crear contenido creativo. Por ejemplo, nosotros podemos pensar o imaginarnos simplemente cómo va a ser nuestro día el día de mañana, ¿no? Cómo vamos a, por ejemplo, podemos planear o planificar utilizando finalmente la creatividad, ¿no? Entonces, ya nos hablarán de algunos ejemplos, aquí precisamente de la parte creativa, pero también la parte de inteligencia artificial generativa es que genera contenido nuevo, genera contenido creativo, ¿no? Que puede generar, puede escribir una poesía, puede escribir código, puede generar ideas, puede proponer soluciones, ¿no? Esta es una parte importante, ¿no? Que hace la inteligencia artificial generativa. A partir de patrones, a partir de los cuales ha aprendido, es una característica muy importante de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Puede aprender, básicamente, de datos históricos, ¿no? Y generar nuevos datos realistas, ¿no? Que reflejan o que se parecen a los datos que utilizamos de entrenamiento. Entonces, y pueden construir, ¿no? Pues, contenido novedoso, ¿no? Como imágenes, hemos visto algunas de las aplicaciones de inteligencia artificial, cómo pueden generar algún tipo de imágenes creativas, video, música, voz, texto, ¿no? O código de software. Cuando hablamos de lenguajes generativos, pues, los lenguajes de programación incluyen, precisamente, también, esta parte. De los lenguajes. La siguiente, César. Gracias. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos algunas de las funciones que tiene, por ejemplo, con la plataforma de OpenAI, para que veamos. Una de las principales tareas que nosotros podemos hacer, precisamente, con esta plataforma, es el uso de, o la interacción, precisamente, en lenguaje natural. Esa es una de las características importantes de este tipo de tecnologías, ¿no? Nosotros tenemos lo que es GPT, que es Generated Pertained Transformers, ¿no? Transformers es una técnica de inteligencia artificial, que, precisamente, es un modelo de redes neuronales que nos sirve a aprender este tipo de modelos y que requieren una cantidad de patrones impresionantes. Tenemos este GPT, que, precisamente, pues, entiende a partir de prompt, a partir de solicitudes, para generarnos algún tipo de resultado específico. Tenemos los embeddings, por ejemplo, que tiene que ver con esta parte, en que, como nosotros representamos el contenido. De alguna manera, ese texto que nosotros estamos utilizando tiene que ser representado. Y ese tipo de embeddings, pues, nos sirven para aprender, para realizar búsquedas, para clasificar, para comparar texto. Tenemos, dentro de las aplicaciones, pues, la generación de imágenes, ¿no? Donde nosotros podemos, a partir de una descripción en texto, generar una imagen con ciertas características. Tenemos, por ejemplo, la voz a texto, que les comentaba que, en el caso de este sistema, ¿no? Donde nosotros tenemos recetas de cocina y las queremos transcribir para que puedan formar parte de una base de datos de cocinas, ¿no? De recetas de cocinas para los comedores sociales. Entonces, estamos trabajando en esto también. Y aquí, también, la parte de ir afinando. Nosotros podemos utilizar estos modelos ya preentrenados, que tienen muchísimos parámetros, y afinarlos, ¿no? Para que, realmente, nuestros casos de estudio, pues, se centren en los casos que nos interesan a nosotros, ¿no? Esta es una de las características. La siguiente, César. Nosotros tenemos, bueno, modelos de lenguaje generativo y modelo de imágenes generativos, ¿no? Entonces, aquí, la importancia de los modelos es que o podemos trabajar con lenguaje o podemos trabajar con imágenes, ¿no? En el caso del lenguaje, ¿no? Pues, tenemos una cantidad significativa de libros, de documentos. O sea, toda la información que necesitan utilizar para poder generar todo este conocimiento requieren. Bueno, simplemente los modelos anteriores que nosotros utilizábamos para lo que es procesamiento del lenguaje natural, pues, se basaban en una biblioteca muy famosa que es Gutenberg, ¿no? Que tenía, simplemente, 70,000 libros, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es, pues, para que se den la idea, más o menos, de la cantidad. O sea, no sabemos cuánta cantidad de información, pero la cantidad de información que utiliza ChatGPT o todos estos sistemas, pues, es grandísima. Y, además, si hablamos de la cantidad de idiomas, pues, mucho más, ¿no? Lo multiplicamos. Entonces, bueno, requieren o trabajan prácticamente con este tipo de información, esta cantidad de información impresionante. Y la idea, pues, es que generen este proceso, estos patrones en lenguaje natural, ¿no? Para poder interactuar de manera natural con estos sistemas. Pero también tenemos el modelo de imágenes generativas. En imágenes generativas, también, por ejemplo, en algunos modelos de redes neuronales, a veces necesitamos nosotros, pues, contar con un conjunto muy grande de imágenes y no contamos con él. Entonces, a veces necesitamos generar nuevos conjuntos de imágenes. Con las imágenes generativas podemos generar este conjunto de imágenes, ¿no? También podemos generar imágenes de alta calidad. Básicamente, es un modelo que se llama también donde nosotros, nosotros, el modelo de difusión o proceso de difusión donde metemos ruido a las imágenes y tratamos de obtener imágenes, ¿no? Identificamos el ruido y tratamos de generar imágenes que prácticamente son mucho más nítidas y de más alta calidad. La siguiente, César. Este es el modelo generativo. Nosotros, por ejemplo, aquí, a partir de datos de entrenamiento, pues, la idea es que nosotros podamos generar estos modelos nuevos, ¿no? Este conjunto de datos nuevos a partir de estos modelos generativos, ¿no? Estos modelos generativos, ¿no? Es una rama del aprendizaje máquina, ¿no? Siempre tenemos la inteligencia artificial, machine learning, luego tenemos deep learning, ¿no? Que siempre está la confusión de dónde está cada una de ellas. Deep learning, que es prácticamente donde salen todos los modelos generativos, pues, es una subárea, precisamente el área de machine learning, ¿no? Que básicamente involucra, pues, en tener un modelo para producir nuevos datos. Esta es una característica importante. Produce modelos similares a lo que ha aprendido. O sea, realmente no tiene ese proceso de razonamiento, pero la idea es que a partir de todos estos modelos generados, pues, puede crear nuevo conocimiento, ¿ok? La siguiente. Aquí, bueno, vemos una evolución de lo que ha sido, ¿no? La inteligencia artificial generativa. En 2010 empiezan a trabajar o siguen trabajando con los modelos tradicionales, donde es básicamente un modelo top-down, donde empezamos a trabajar o identificar elementos en una simple, en una frase, ¿no?, de procesamiento de lenguaje natural. Pero a partir de entonces se dan cuenta que realmente los textos que trabajan con mucha cantidad de datos son los que empiezan a producir mejores resultados. Entonces, empezamos a trabajar con 2010. Después, en 2014, se dan cuenta que el tipo de redes neuronales utilizan, o el tipo de sistemas que trabajan precisamente con datos, pues, trabaja mucho mejor cuando utilizan el contexto, ¿no? El contexto es, si yo estoy hablando de perro, ¿no?, perro, cola, pelo, o sea, todo aquello que esté relacionado con perro, pues, está, o sea, están básicamente en el mismo entorno y son similares. Entonces, nosotros podemos encontrar palabras básicamente centradas en el contexto, ¿no?, donde yo puedo identificar, ¿no?, en los siguientes modelos, que son los modelos, ¿no?, de lenguajes, tratar de predecir cuál es la palabra, ¿no?, que podría seguir, o cuál es una palabra a partir del contexto que estamos utilizando. Entonces, la idea es que a partir de toda esa información que nosotros, o que se genera, ¿no?, es que estos modelos, pues, puedan ir generando este nuevo conocimiento. Entonces, surgen en 2017, 2022, estos modelos, estos Large Language Models, ¿no?, que son los modelos a partir de los cuales surgen estos modelos que tratan de utilizar estas técnicas de procesamiento de lenguaje natural. Y en 2022, pues, ya surgen estos sistemas de conversación, estos sistemas, ¿no?, tipo ChatGPT, que nos permiten de alguna manera tener este tipo de conversaciones de lenguaje natural, ¿ok? La siguiente. Aquí vemos alguna evolución de algún tipo de modelos, ¿no? Empezamos con, bueno, por ejemplo, GPT-1, ¿no?, que básicamente es GPT, ¿no?, que significa Generative Pretrained Transformers, ¿no?, que es este tipo de modelos, ¿no?, que empiezan a trabajar, pues, prácticamente con muchos datos, con una cantidad de datos muy grande. Tienen una arquitectura de Transformer, que es una arquitectura específica, y la idea básicamente es que empiecen a predecir la siguiente palabra. Empiezan a salir modelos similares, ¿no? El modelo de Bert y el modelo de Roberta son modelos que básicamente tratan de mejorar estos modelos generativos, ¿no?, para generar unas mejores respuestas y una mejor interacción. Por ejemplo, tenemos modelos y vemos involucrados a diferentes empresas, vemos a Facebook, ¿no?, vemos a Microsoft, vemos a OpenAI, que empiezan a sacar cada uno sus diferentes modelos. Tenemos, por ejemplo, GPT-2, ¿no?, empieza a trabajar con gran cantidad de parámetros, ¿no?, antes de sacar GPT-2 fue cuando dijeron, bueno, estaban reacios realmente porque, pues, tenían el dilema de que efectivamente qué tipo de, o sea, de qué controversia podría generar este tipo de sistemas, ¿no?, pero actualmente ya que salió, pues, es algo que ya sabemos que se está utilizando y que, pues, debemos utilizar. GPT-3, por ejemplo, ya es otro tipo de red mejorada, mejora en cuanto a la cantidad de datos, arquitectura, hipertuning, que es esta parte de ajustar algún conjunto de parámetros. El GPT-3, por ejemplo, es una red que ya tiene 173 mil millones de parámetros, ¿no?, y tenemos, por ejemplo, el modelo Falcon, que también utiliza, ¿no?, ya técnicas supervisadas y no supervisadas. Cuando nosotros le damos una cantidad de libros, ¿no?, a una red para que aprenda o un modelo para que aprenda, estamos hablando de un modelo no supervisado. Simplemente te doy los datos y tú, a partir del contexto, es que eres capaz de aprender de esta información. Tenemos el modelo actualmente Llama, Llama 2, ¿no?, que es una fusión entre Microsoft y Meta que permite también la creación o el uso de lenguajes de programación a partir de procesamiento del lenguaje natural. Es muy importante mencionar también que algunos modelos iniciales, por ejemplo, de GPT, manejan el concepto de alucinación, que es a veces cuando me dan algún tipo de respuesta que no coincide, ¿no?, y es algunos todavía de los problemas que podemos nosotros identificar, ¿no?, cuando nos dan alguna respuesta que efectivamente no coincide con algo real o que, pues, no es alguna respuesta fiable. La siguiente, César. Tenemos aquí, por ejemplo, en las iniciativas, este es un documento de Gartner donde nos habla efectivamente cómo se ha estado utilizando en diferentes sectores, ¿no?, en diferentes entornos, ¿no?, tiene aquí cómo se ha utilizado, sobre todo en diferentes sectores, en el área de experiencia del cliente, ¿no?, para poder aumentar los ingresos, ¿no?, la optimización de costos y la continuidad del negocio, ¿no? Entonces, vemos que son áreas, de hecho, ahorita vamos a ver precisamente en la siguiente diapositiva. La siguiente, César. Aquí vamos a ver una encuesta, ¿no?, que tiene que ver precisamente con, este es un artículo, ¿no?, que nos habla precisamente donde se hizo una encuesta de 1,684 participantes. Trató de hacer esta participación, bueno, con gente involucrada de diferentes países, de diferentes sectores, de diferentes empresas, ¿no?, a lo largo de los diferentes roles en diferentes empresas, fueron de 1,684 participantes, ¿no? Y aquí vamos a ver, ¿no?, que prácticamente un tercio de las entrevistas utilizadas de inteligencia artificial, pues fueron, al menos, se han utilizado en negocios, ¿no? La siguiente, César. Aquí vemos, por ejemplo, que me llamó la atención esta, que, por ejemplo, ponen por edad, por el uso precisamente de herramientas de inteligencia artificial. Vemos, por ejemplo, que, pues, tenemos que, pues, no hay una variación, no hay una variación entre el uso, bueno, sobre todo, han tratado al menos una vez, ¿no?, pues tenemos prácticamente que en todas las edades, o sea, se ha intentado utilizar este tipo de técnicas, ¿no? Tenemos aquí que uso regular para el trabajo, uso regular fuera del trabajo, por ejemplo, ahora que yo fui de vacaciones, le dije, oye, dame un pequeño turno, ¿ok?, de tres días para conocer este lugar, ¿no?, entonces, este, ChatGPT es genial para trabajar o para hacer algún tipo de actividades, incluso fuera del trabajo, ¿no? Uso regular fuera del trabajo, o sea, fuera del trabajo, ¿ok?, lo han intentado al menos una vez, ¿ok?, y, bueno, no saben. Entonces, son algún tipo, bueno, donde vemos que efectivamente, pues, un rango de edad bastante amplio donde lo han utilizado. Adelante, la siguiente, César. Bueno, gracias por título, ¿no? Aquí vemos que a un nivel empresarial, vemos que en los diferentes sectores, ¿no?, sectores, ¿no?, a nivel, bueno, operativo, a nivel empresarial, bueno, a nivel operativo, estratégico, perdón, y directivo, ¿no? O sea, los tres niveles que están dentro de una empresa, nosotros podemos ver que la participación de todos ellos, ¿no?, el operativo, el táctico y el estratégico, perdón, ¿ok? A todos los niveles vemos prácticamente que el tipo de técnicas de inteligencia artificial generativa, pues, prácticamente no han estado utilizando, ¿no? Vamos a la siguiente. Aquí vemos también por industria, ¿no?, por industria, ¿no?, industrias avanzadas en los negocios, por ejemplo, vemos que una de las áreas en las que han sido, y una de las cosas que ven es que efectivamente, ¿no?, o sea, de acuerdo a los datos que vimos, 79% es que lo han utilizado dentro y fuera del trabajo, ¿no?, ¿ok?, y que también predicen cambios significativos, o sea, el uso de estas tecnologías, pues, lo que hacen es que predicen cambios significativos y consideran que la inversión de IA, pues, básicamente, los que están más metidos en, o que los que ya se han innovado en inteligencia artificial tienden a incrementar o piensan a incrementar hasta en un 40%, ¿no?, en lo que es técnicas, la parte de inteligencia artificial. Hay otros factores que evidentemente afectan con este tipo de tecnologías, pero aquí, por ejemplo, vemos que por industria, ¿no?, una de las que más ha afectado, bueno, una de las que más ha impactado es en tecnología, ¿no?, ¿ok?, y telecom en la parte de negocios, ¿no?, y servicios profesionales y en la parte de servicios financieros, ¿no?, algunos de los que más han tenido impacto. Igual, habla así, lo utilizan de manera regular en el trabajo, ¿ok?, y fuera del trabajo, ¿ok?, uso regular en el trabajo y fuera del trabajo y en el trabajo exclusivamente. Entonces, generalmente, bueno, pues, tenemos ahí datos importantes de, esta encuesta se hizo en abril del 2023, entonces son datos muy recientes que nos hablan precisamente del impacto que está teniendo la inteligencia artificial y las técnicas generativas. Ya, la siguiente y última, ¿ok? Aquí, por ejemplo, una parte importante precisamente de este tipo de técnicas es que la inteligencia artificial responsable, por ejemplo, hace poquito yo empecé justo a tomar un curso precisamente de Google que habla precisamente de algún tipo de principios que tienen que seguirse para poder trabajar. Una empresa, ¿no?, debe tener algún tipo de elementos que tendría que contemplar, ¿no?, para poder innovar en este tipo de técnicas y salir adelante en todo lo que se les presente. Por ejemplo, el hecho de que no tenga, no esté sesgada, ¿no?, los datos que nosotros utilicemos pueden tener o generar algún resultado sesgado, ¿no? Entonces, empresas como Google, como Microsoft, ¿no?, como OpenAI, o sea, están conscientes en que el uso responsable, ¿no?, que no haga daño a la gente, que sea un beneficio social, pues, es parte importante de los compromisos que tiene toda esta tecnología. ¿Ok? Bueno, pues, por mi parte es todo. Muchas gracias, César. Gracias, Pati. A continuación, la doctora Minerva Anguiano nos presentará la perspectiva desde el arte, el diseño gráfico. Te cedo la palabra, Minerva. Bueno, pues, muchas gracias. Este, me da mucho gusto estar aquí. No sé si puedes pasarle a la siguiente. A mí me gustaría hacer más como un ejercicio de reflexión en torno a esta parte de la inteligencia artificial. Justamente, ayer fui a una conferencia de inteligencia artificial y una de las ponentes presentó esta imagen, ¿no? Una imagen que está datada en 1988, que, bueno, hablaba de cómo los profesores habían hecho marchas en contra del uso de la calculadora en aquellos años, ¿no? Porque tenían miedo, justamente, a que, pues, se hubiera desplazar, pudiera desplazar a los docentes, ¿no? A mí la imagen me pareció muy sorprendente y justamente por esa razón es que me puse a investigarla en los diferentes espacios de la red para encontrar de dónde venía, cuál era la fuente, ¿no? Un poquito lo que sucede cuando uno está enfrente de la inteligencia artificial que ahorita justamente estaba platicando también, Pati, ¿no? Y no encontré la fuente, ¿no? Este, y bueno, entonces a mí me hizo pensar que tal que esta imagen tampoco es real, ¿no? O sea, o no es real en tanto que tal vez no existió como formato. Digo, realmente, pues, no lo sé, ¿no? Es una pregunta que sigue y me sigo cuestionando porque, bueno, no me dio el tiempo para indagar más en los archivos, pero sí me dio tiempo para que de inmediato, pues, no me surgiera todo. Entonces, esto me viene a la mente un poquito por esta idea de, se cortó el texto, perdón, pero dice, entre la prohibición y la posibilidad entre el miedo que hay a estos instrumentos, a estas herramientas y realmente cómo es que estas herramientas han estado presentes a lo largo del tiempo. La siguiente, por favor, César. Justamente en este sentido, bueno, pues, las noticias hoy en día, pues, tienen mucho que ver con esto, ¿no? O sea, muchas de las imágenes, como bien lo decía nuestro rector, pues, bueno, hemos tenido aproximaciones desde las miradas más fatalistas, incluso desde la academia, nos cuestionamos mucho hasta dónde podemos nosotros incidir, porque a veces es imposible rastrear si produjeron o no un trabajo con inteligencia artificial, ¿no? Hay una imagen como fatalista, por un lado, pero también hay una imagen como de posibilidad, ¿no? Un poquito pensando que a lo largo de la historia se han prohibido cosas, ¿no? Cuando surgió el óleo, por ejemplo, también fue bastante, estoy hablando de técnicas artísticas, ¿no? Fue bastante problemático. Cuando surgió la fotografía también decían, no, bueno, ya el desplazamiento del arte y la fotografía fue negada como objeto artístico. Hoy se entiende como un objeto artístico. Y un poco ha sucedido a lo largo de la historia, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo estudié en la universidad a mí también decían, tienes que tener cuidado con las fuentes que citas de internet, cuando realmente, pues, el internet era bastante limitado. Y estas noticias que van desde esta idea de que se va a romper el ámbito de la ilustración, se va a romper, pues, todo lo que tiene que ver con el trabajo creativo, porque, pues, ya las imágenes se producen con instrucciones del lenguaje como muy coloquial, como lo decía Patty, pues, realmente son constantes, ¿no? Pero yo me encontré un texto de Michael Matías del 2001 que hacía referencia a un texto de 1982 que hablaba justamente de esto, ¿no? De una práctica que es más híbrida entre el arte y la ciencia, entre esto que nos despliega la tecnología, y que hoy, pues, tenemos que empezar a cuestionar. Michael Matías habla de una inteligencia artificial expresiva, ¿no? Donde básicamente lo que él propone es que combinen la práctica del arte y la práctica de la investigación y inteligencia artificial para crear obras de arte que hagan eco con los momentos culturales. Y obviamente esto es un cambio en el enfoque tradicional de ver estos sistemas de inteligencia artificial como si fueran entidades independientes, con propiedades muy esenciales, y en su lugar lo que se considera es la comunicación entre el autor, el público, y cómo es que esto va a ser importante y cómo la inteligencia artificial expresiva, en este caso, que es la propuesta que él hace, se interesa por construir artefactos que sean percibidos como inteligentes, pero en el contexto cultural específico, ¿no? Que es un poquito hacia donde queremos llegar en este mundo. Si quieres, la siguiente. Por favor. El diseño gráfico digital, bueno, el diseño gráfico surge como una disciplina que, bueno, básicamente lo que hace es convertir a un lenguaje visual, ¿no? Hoy en día el diseño gráfico digital, pues, justamente es una migración natural, adaptativa, una deriva, si ustedes quieren, a este mundo digital que realmente empezó ya desde los noventa, ¿no? Del siglo pasado, se oye así, pero desde el siglo pasado, y que tiene que ver con un nuevo ecosistema donde cambiaron las formas de ver, las formas de involucrarse con las imágenes, la forma de producir imagen, de reproducir imagen, de salidas de imagen, porque anteriormente, bueno, pues, cómo eran las computadoras, cuáles eran los papeles impresos, cómo eran los libros, cuáles eran las cualidades materiales, ¿no? Y las cualidades materiales de la computadora también son una realidad, ¿no? Las cualidades materiales que también te despliega el teléfono son una realidad. Y esto va a ser una migración, el diseño gráfico digital va a ser una deriva justamente de lo que era el diseño gráfico tradicional de estos diseñadores que tenían como este lápiz, este pincel, y hoy por hoy, pues, ya se puede entender como que esto se fue dando de manera natural. ¿Por qué? Porque la visualidad lo exigía. Lo exigía porque el crecimiento de la tecnología, pues, de cierta manera te va imponiendo como ciertos ritmos de producción y de contactar culturalmente con estos que son tus pares, ¿no? Por eso me parece que es interesante pensar que nosotros, como punto de partida, estamos hablando de un diseño gráfico que ya tiene como punto de partida un ecosistema digital, ¿no? Y esto sí es fundamental. La siguiente, por favor. Y que evidentemente, pues, nos va, se ha utilizado mucho. Digamos, el diseño gráfico digital se ha servido de muchas formas de lo que va a ser la inteligencia artificial. Si quieren una proto-inteligencia artificial, no lo sé, ¿no? Como lo quieran ustedes entender, pero que, pues, fue de las primeras áreas que empezó a producir estrategias, herramientas y generar ciertas cuestiones para que se pudieran dar procesos mucho más certeros y mucho más veloces, ¿no? Por ejemplo, todas las cuestiones de branding que, pues, se han desarrollado muchísimo en programas que ahorita les voy a contar cuáles son programas de inteligencia artificial que se utilizaron desde el 82, ¿no? O diseño web, que fue un poco después, pero que evidentemente también tenía que ver con inteligencia artificial, las redes sociales. Hay un montón de aplicaciones del diseño gráfico digital que se acompañan directamente de la inteligencia artificial. La siguiente, por favor. Y, pues, por eso pongo el caso de Adobe Photoshop. Adobe Photoshop es quizás la primera herramienta de inteligencia artificial que utilizan los diseñadores con muchos, pues, con muchas aplicaciones que hoy por hoy, pues, ya tiene todo un sistema, ¿no? Que vamos a hablar de un sistema que también ya ha derivado, que va a ser el Adobe Sensei. Pero, bueno, es muy interesante porque, bueno, el Adobe Photoshop, estamos hablando de que se lanza en 1982, casi al mismo tiempo que los profesores de matemáticas, estos que estábamos viendo en las fotografías, que suponemos que sí existió o no existió, pero al mismo tiempo que estos profesores estaban muy preocupados por el uso de una calculadora, ¿no? O sea, hay un momento que podemos detectar en los años 80 donde saben que ya llegó esta condición del uso de una computadora, pero que además de una inteligencia, de un lenguaje, de una serie de elementos que van a posibilitar generar ciertas cuestiones. ¿Qué sucedía en ese entonces? Bueno, que para poder tener acceso a estos programas, hasta pongo el fondo de pantalla de cómo eran las primeras pantallas de aquellos momentos, ¿no? Que tenías que meter el floppy disk y tenías que abrirlo y tenías una memoria muy limitada, pero ¿quiénes tenían acceso a esta inteligencia artificial? Pues, básicamente, quienes podían tener acceso a la programación, que es un poquito lo que está pasando ahorita con la inteligencia artificial. Todos podemos tener acceso a la inteligencia artificial, pero no necesariamente todos están obteniendo los mismos resultados, ¿no? Porque para operar la inteligencia artificial, pues, tiene que haber como todo un despliegue de vocabulario, de instrucciones, que va a ser entre más específico, entre más colmado de metalenguaje, ¿a qué me refiero con metalenguaje? A que entre más específico sea la forma de utilizar el lenguaje para dar la instrucción, sería súper llamativo, ¿no? O sea, va a ser súper potente, pero si tú no tienes ese lenguaje, evidentemente tu deriva no va a ser la misma, tu resultado no va a ser el mismo. ¿Quiénes tenían acceso a Adobe Photoshop? Pues, muy pocas personas, ¿por qué? Porque tenían que pagar por él, porque tenían que tener una formación en esto, y que hasta la fecha, pues, requiere de un proceso formativo, ¿no? O sea, es una herramienta que te puede dar muchas posibilidades para producir, ¿no? Donde tú, de cierta forma, estás incidiendo con esto, pero que limitó procesos, ¿no? Hoy por hoy tenemos muchísimas posibilidades en Adobe, pero bueno, evidentemente, esto va cambiando y de gran medida cambió a partir de 1980 toda la industria creativa del diseño. La siguiente, por favor. Realmente, yo me gusta pensarlo como dos posibilidades, ¿no? Uno, que creo que sí hay cosas muy positivas, porque tampoco creo que es algo que creo que todos somos expertos y nadie es experto, ¿no? Ahorita que decían, son los expertos de inteligencia artificial, yo decía, qué barbaridad, yo no sé, ¿no? Porque estamos todos aquí en un terreno pantanoso, es como tan contemporáneo que incluso nosotros no podemos saber si es súper contemporáneo, ¿no? Cómo lo podemos narrativizar. Entonces, bueno, a mí me parece que es interesante porque creo que por lo menos en el territorio del diseño gráfico, sí, de la arquitectura, del diseño industrial, pues sí ha acelerado procesos, ha automatizado tareas que eran muy repetitivas y, de cierta forma, ha dado como posibilidad de tomar mejores decisiones en algunos casos, ¿por qué? Porque se tiene muchísimo más acceso a datos como los que ahorita presentaba Patti, ¿no? Se tiene muchísimo más claridad en torno a ciertos datos, cómo se pueden visibilizar. Pero, ¿cuáles son los retos? Y que es un poco a lo que tendríamos que estar volteando a ver, es confiar en la originalidad, ¿no? En este ejercicio de que nosotros podemos producir y un poco lo que sucede con los alumnos a veces, en ocasiones, es que, sí, bueno, tú pediste esto en inteligencia artificial, pero esto es una herramienta que por sí me lleva como al siguiente punto, donde tú estás dependiendo de algoritmos, que estos algoritmos fueron cargados por 17,000, 70,000, 145,000 parámetros, etcétera, etcétera, pero que estos parámetros, de cierta forma, es una historia que está en el pasado y que de cierta manera, pues, puede perpetuar categorías, se ha descubierto como el racismo, como el sexismo, y entonces, evidentemente, tenemos que estar pensando que esta inteligencia artificial está construida sobre bases documentales que no necesariamente refieren al contexto actual. Por eso es que es importante que siempre pongamos en contexto que se necesita la perspectiva de la mirada actual, de la intuición del creador, del diseñador, del artista, del arquitecto, para saber si eso aplica en ese momento histórico, si eso aplica en ese contexto, ¿por qué? Porque ante todo, somos objetos situados, ¿no? Y ya lo decían, el cuerpo cyborg, que sería este cuerpo mucho más conectado con la máquina, etcétera, más inteligente, súper cuerpo, evidentemente va a ser diferente en México que en Estados Unidos iba a tener necesidades de visualidad completamente distintas. Y obviamente, uno de los grandes retos es este tema de los derechos de autor, de la verificación de las fuentes, de reconocer dentro de nuestros procesos de creación que estamos utilizando procesos de inteligencia artificial y que los hagamos explícitos, ¿no? Que no es negarlos, pero sí hacerlos explícitos y cómo es que se verificaron, como las fuentes mismas, ¿no? Es decir, cuando llegó el internet, te decían, ten cuidado para discriminar información del internet, lo mismo sería, hay que aprender a discriminar información a veces del chat GTP o de cualquier tipo de inteligencia artificial, los errores cuando se producen imágenes, ¿por qué? Porque puede haber errores, ¿no? La siguiente, por favor. Evidentemente, pues hoy hay muchísimas aplicaciones, ¿no? Tenemos DALI, que a lo mejor todos ustedes conocen, también es de OpenAI y es un modelo de inteligencia artificial que es capaz de generar imágenes a partir de descripciones de texto, ¿no? Entre más específicos se van a crear imágenes más realistas, creativas, y tú puedes saber visualizado solamente con saber enunciar lo que tú quieres hacer y lo pones como una instrucción escrita y se va a producir. Tenemos RunwayML, que tiene que ver con esta, es una plataforma donde tú puedes crear imágenes o modelos de inteligencia artificial, utilizando como salidas tipo arte con una estética artística, DeepArt, I.O., que también tendría que ver con cómo puedes hacer aplicaciones de artistas icónicos para obtener tú tus propios resultados, ¿no? Artbreeder, que es una, es que hay un montón, ¿no? Pero por ejemplo, Artbreeder, donde tú puedes mezclar imágenes y estilos, y entonces puedes hacer obras de arte, como ellos dicen, que son híbridas, que son únicas, y aquí yo creo que lo que a mí me gustaría también señalar es que creo que no nos tendríamos que quedar tanto con las categorías de esto es lo artístico o no lo artístico, ¿no? Porque finalmente es una producción sensible, alguien a lo mejor la va a ir corrigiendo, la va a ir perfeccionando, pero es una producción sensible que te habla de un momento y de una época. ¿Cómo lo vamos a categorizar? Bueno, esto será adelante y todo un sistema, ¿no? Que tampoco es tan sencillo que yo diga, yo produje esta obra y esta obra se va a vender en Sotheby's con NFT, porque no es así, ¿no? O sea, evidentemente tú puedes producir en NFT, pero falta que esta obra sea legitimada por un sistema. Todos hoy están en Sotheby's, en Christie's, estas grandes casas de subasta, ya han controlado cuáles van a ser los artistas que se pueden vender dentro de sus plataformas cuando venden en NFT's, ¿no? Tenemos Magenta de Google, que es más como un proyecto de investigación, tenemos Deep Dream, tenemos Artomatics, Logo Joy, Paint Chainer, Designify, o sea, tenemos en cantidad de aplicaciones un poco como las que nos mostraba César, que son múltiples, son diversas y que todas pues te pueden acercar a la. Por favor, la siguiente. Y bueno, pues nada más les pongo como un ejemplo de cómo se manda una instrucción, ¿no? Estas son copias directas de, por ejemplo, a Van Gogh Style Painting of an American Football Player, ¿no? Y esa fue la instrucción y esta fue la, el resultado. Evidentemente pues el resultado también está, ahorita todavía se tienen que producir estas instrucciones en inglés, que esto también pues te va a generar como un límite, pero bueno, también te vas a dar cuenta de que hay algo que está fallando, por eso la importancia de la educación visual también, ¿no? Como este, como diseñador gráfico, es muy importante que tengan un banco de imágenes previo, porque aquí claramente pues ya dirías, no sé si es tan Van Gogh, porque estos fondos no son tan Van Gogh, hay errores, hay errores porque finalmente este, se va, se va construyendo como tal. Creo que tengo este, algunos comentarios, perdonen, no los vi, este, no sé si, si los tengo que decir al final. Sí, mejor en la, mejor en la etapa de preguntas y respuestas, gracias. Ok, y la siguiente, por favor. Y bueno, pues como ejemplo de esto, pues tenemos Adobe Sensei, a mí Adobe Sensei, bueno, es como una, este, gracias, es un, es un, es un espacio muy interesante para la inteligencia artificial, y que bueno, tiene que ver con todo lo que puede hacer desde, de estas aplicaciones, que bueno, tiene muchísimas salidas, el Adobe Sensei, ¿no? Tiene salidas en las cuales tú puedes hacer desde análisis de imágenes y videos, puedes hacer funciones de contenidos adaptables, ediciones automatizadas, búsquedas sobre funcionalidad para comprender el contexto o la semántica, ¿no? Para que la gente se entiende, puedes personalizarlo, puedes poner coincidencias con otras fuentes, es decir, este, puedes hacer etiquetados automáticos, puedes incluir comandos de voz, análisis de información para proporcionar, este, cómo es que se puede, cuál es el contenido creativo, es decir, es una gran, es un gran ejerce, espacio para la inteligencia artificial dentro del diseño gráfico, pero que está mediada porque por un conocimiento previo, ¿no? Es decir, que tú vas a poder producir más, entre más tengas un lenguaje visual, un lenguaje de la, de la, pues sí, de la disciplina que te permita desplegar todo esto, ¿no? A lo que yo querría decir casi, casi que como conclusión, ¿no? Que no quiero adelantarme, pero pues lo interesante aquí es, ¿cómo vamos a dar estas instrucciones? Pues tenemos que tener el conocimiento, ¿no? Tenemos que tener un conocimiento previo para que los resultados puedan ser lo más cercanos a lo que queremos, pero además podamos corregir esos resultados y que estas herramientas sean herramientas que nos permitan, pues un poquito generar mucho más, ¿no? Como decían, si quieres la siguiente, la calculadora, este, ah, no, no sé qué pasó con mi última cita, no pasa nada, no importa. No, ya no había. Este, la calculadora, este, pues sí, pensaban que iba a desplazar a los profesores, pero en realidad la calculadora lo que demostró es que se podían enseñar matemáticas de manera mucho más complejas, ¿no? Este, ahora podemos enseñar un diseño de manera mucho más compleja. Eh, y bueno, pues esta sería mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emine, y bueno, pasamos a un tema que quiero dar una breve introducción mientras Cristel se se prepara. Eh, eh, presentamos un poco el contexto tecnológico, científico, con Pati, luego Minerva viene con el tema de la relación, el arte, la inteligencia artificial, el diseño gráfico, y bueno, sabemos que el contenido web tiene mucho, mucho que ver con este, con este contenido que se está utilizando, se está generando actualmente con estas herramientas, y para ello, pues damos paso a la maestra Cristel, eh, Franco, quien nos presentará su perspectiva. Gracias. Adelante, Cristel. Muchas gracias, buenas tardes a todos, y pues bueno, es un gusto para mí poder estar participando aquí con ustedes en este panel. Yo voy a hablar sobre, eh, la perspectiva desde la parte del desarrollo web. Eh, por favor, si me pudieran apoyar con la siguiente. Bueno, ahí va un poco de lo que vamos a estar hablando en esta presentación. Y bueno, bien, como mencionaba, este, César, pues, vamos en, en web, se retoma parte de, de lo que ya se mencionó esta tarde, ¿no? La inteligencia artificial, como, como la parte de la aplicación, y lo que es el diseño web. Eh, en cuanto al desarrollo web, necesitamos de dos, estas dos áreas para poder presentar nuestros sitios, y pues, eh, mostrar nuestros contenidos. Entonces, por eso es que se retoma esta parte de la inteligencia artificial generativa, que, bien, pues, como ya lo han mencionado, eh, pues, data de varios años, y han estado, ha estado evolucionando, ha apoyado, eh, pues, diferentes, eh, áreas, como ya lo vimos. Eh, es generadora de diferentes contenidos, de diferentes, eh, imágenes, audios, videos, podemos tener conversaciones, historias, pero lo que voy a hablar ahorita es desde el punto de vista, pues, un tanto tecnológico, y desde la parte de, eh, pues, lo que serían los, los sitios web. Siguiente, por favor. Bien, eh, para nosotros, la inteligencia artificial generativa nos va a aportar herramientas. Nosotros lo vemos como una herramienta y lo vemos como toda una oportunidad de poder explotar lo que ya se tiene. Y principalmente, pues, es que nos otorga en cuestiones de diseño. Va de la mano con la parte de diseño gráfico, como ya lo vimos. Eh, de hecho, ahorita, eh, Mine, pues, igual abordó parte de, de software y parte de, de mencionó, ¿no? La parte de diseño web 2.0 y 3.0. Y, pues, aquí, en la cuestión de diseño, la inteligencia artificial generativa nos va a aportar porque con, con ella podemos poder, eh, tener una amplia gama, por ejemplo, de, de, de colores, hacer combinaciones, dependiendo de lo que el, el cliente o la persona que vaya a diseñar el sitio, eh, requiera, podemos igual ver la distribución en cuanto a los elementos. Es decir, coloca una ventana aquí, coloca un botón, una imagen, despliega una lista, eh, se, también se abarca la parte de los estilos. Eh, los estilos pueden, eh, también apoyarnos en, en la parte de, de esta inteligencia artificial generativa, ¿no? Decir, ah, pues, yo quiero, eh, eh, ser, hoy viene la parte de la creatividad, ¿no? Eh, se me ocurre que puedo tener una letra de este estilo y con tales colores y la IA generativa, pues, nos va a devolver esa parte que en programación, que en parte de, 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 de webs nos puede apoyar con lo que son los CSS, que es precisamente donde se aborda la parte, la parte de los estilos. Nos aporta también herramientas en cuanto a contenido. Aquí en cuanto a contenido, es la generación de contenido tal cual, o la parte de generar ya, eh, la página, propiamente, ¿no? La creación de la página, ya hay herramientas que permiten hacer y crear estos sitios, crear las páginas. Eh, también se le pueden implementar, eh, a estos mismos sitios, inteligencia artificial, por ejemplo, para cuestiones más de marketing. Entonces, es muy amplia esta parte en cuanto a contenido y tiene que también, ver también con la parte de la estructura. En cuanto a estructura, pues, igual ya hay mucho software que nos ayuda, herramientas que nos ayudan a, eh, pues, de la mano con lo que sería la parte del diseño y la parte del contenido a unificar y a crear y a proponer estructuras e incluso, pues, ya hasta generar el código para poder eh, llevarlo a, a la parte de la implementación. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a aplicaciones de diseño, pues, bueno, ya ahorita igual Mine ya abordó una, algunas, eh, creo que mencionó, eh, Dali2 y también Adopt Sensei. Eh, de hecho yo ahí puse igual el código QR por si gustan ahí escanearlo. Viene el video que ya vimos, eh, hace un momento, eh, solamente por si quisieran volverlo a consultar más adelante. Pero bueno, aquí, en estas cuestiones de diseño, se nos facilita o nos apoya la parte de desarrollo web para poder ajustar imágenes, para poder, eh, generar la parte de los, los contenidos, perdón, los colores, combinaciones, en los estilos que mencionaba anteriormente. Entonces, se vuelven herramientas muy poderosas, porque para nosotros, por ejemplo, cuando no somos, o estamos trabajando en un área que solamente hay desarrolladores y que en ocasiones no se tiene la parte de, de diseño, porque no se ha contratado, porque no, eh, no es, eh, empresa tan grande, tal vez. Entonces, para los que son desarrolladores, pues, les llega a facilitar un poco también la tarea, sin que se llegue a, a suplir, ¿no? Nunca se va a poder, eh, suplir de, de esa manera. Pero sí para presentar, por ejemplo, vamos a hacer una maquetación, pues, bueno, se pueden colocar o se pueden utilizar estos recursos, se hace la maquetación, y ya una vez que se lleve a la implementación, pues, bueno, ahí ya se contacta al diseñador, se ajustan detalles, y ya se lleva a la parte de la programación. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a contenido, mencionaba hace un momento, ¿no? Que en la parte de contenido, en las aplicaciones que hoy se tienen, pues, ya se puede crear, eh, ya existen herramientas para la creación de estas páginas, creación de estos sitios. Puede ser en cuanto a contenido puro, o sea, el, el contenido que va a llevar el sitio web, o la creación como tal de, de, de la página, de, entonces, tenemos que el creador de páginas web, con apoyo de la inteligencia artificial, y con el aprendizaje automático, va haciéndole preguntas a los usuarios. Usuario puede ser la persona a la que es el, a la que necesita el, el sitio web, quien está haciendo uso de esa herramienta, o también usuario, para la persona, por ejemplo, un programador que está requiriendo de esta herramienta. Entonces, eh, mediante este aprendizaje automático, va haciendo preguntas sobre cómo quiero el sitio, qué colores, qué elementos, si quiero un botón, si quiero un, un, un label, si quiero, este, colocar a lo mejor alguna imagen. Entonces, mediante estas preguntas, es, la inteligencia artificial, pues, va, eh, proponiendo, puede hacer una propuesta, y hasta que se vaya personalizando, y se va, este, col, eh, se puede colocar, ¿no? Ahí la generación del sitio. Y lo que mencionaba, también con las tareas de marketing. Hay muchos, eh, servicios de hosting que ya ofrecen la implementación de este tipo de herramientas. Siguiente, por favor. Bien, eh, pues, yo me di la tarea de buscar algunos, eh, generadores de, o creadores más bien de páginas web. Y, pues, bueno, según Hostinger, en su página de tutoriales, ellos presentan este top, top 10 de, de estos creadores de sitios de páginas web, que van de la mano con inteligencia artificial. Ya sea porque implementen algunas tareas, o porque hagan uso de, eh, de la inteligencia artificial para la creación de la página. Y, bueno, estos son algunos de los principales. Este, siguiente, por favor. Aquí, pues, bueno, eh, les presento esta pequeña tabla donde viene la herramienta, el nombre del, del creador de contenido, que sería la primer columna, qué herramientas de inteligencia artificial utilizan, y aproximado el precio en, de, de, de la herramienta, del uso de la herramienta. Entonces, bueno, como se puede ver, pues, la mayoría es con licencia. Hay algunas que, pues, sí tienen la opción, pues, de, de freemium, pero, pues, vaya, va, está limitado, está restringido, y, pues, la gran mayoría, obviamente, al ser mucho el, el valor que propone la integración de estas herramientas de inteligencia artificial, pues, bueno, ahí depende del, del costo, ¿no? Que puede ir desde los casi tres dólares por mes hasta los casi ochenta dólares por mes, dependiendo de cuál es lo que más se adapte a nuestras necesidades. Como se puede ver, podemos tener generadores de diseño, que era lo que mencionaba, ¿no? La parte de los colores, la parte de la distribución, sin un botón, sin una imagen, escritores de contenido, importadores también de contenido, de algunos otros sitios, también te permite hacer esa importación, por ejemplo, con el uso de, de WordPress, también podemos retomarlo y pasarlo. También tenemos la parte de la optimización de sitios web. En ocasiones, a veces se hace la codificación, se generan los códigos, y, pues, de ahí, este, pues, a estas herramientas a veces ayudan a optimizar el código, a mejorarlo en ocasiones, y la parte como tal, igual, del diseño web. Siguiente, por favor. Bien, aquí, pues, bueno, de esto son una parte de la, del listado anterior, son como que los tres, pues, no principales, no me atrevería a decir que sean principales, porque, pues, depende de las necesidades de cada persona, depende de las necesidades que requiera la empresa, pueden ser para personas que apenas están involucrando en la parte de desarrollo web, puede ser para alguna empresa que sea pequeña, que sea entre pequeña y mediana, o también el caso contrario, ¿no? Que sean empresas ya grandes, que tengan mayores recursos y que puedan requerir, pues, mayor integración de herramientas. Entonces, pues, bueno, depende de cuál es la finalidad y de cuál es lo que se podría tener como producto o lo que se requiera, pues, sería como que la mejor herramienta que se pueda seleccionar. Coloque estos tres en, en esta diapositiva porque, vaya, son como que las tres un poco más variadas, ¿no? En la primera, del lado izquierdo, es, para, va más enfocada a la parte de pequeñas y medianas empresas y, eh, va, es, te ayuda a la parte de generación de blogs y generación y la integración también de técnicas de marketing. Entonces, esa va más enfocada como a esta parte de las empresas, empresas que van como que levantando, se podrían utilizar, eh, pues, esta herramienta. Del lado derecho, tenemos a la herramienta de Wix y, eh, pues, va más enfocada a la parte de quien ya es un poco más, eh, eh, ya está más involucrado en esta parte del desarrollo, desarrolladores que ya son un poquito más avanzados, tal vez, o desarrolladores que requieran como que hacer más personalizado la, los sitios, las páginas. Entonces, también, pues, pueden utilizar esa herramienta, ¿no? Depende, repito, de, pues, hasta del presupuesto y de las necesidades que requiera cada persona. Y en la parte de abajo, eh, tenemos el sitio de teleport. En lo particular, eh, siento que esto es como que de lo más, eh, pues, atractivo y de lo que está más en auge, como hemos estado viendo, pues, muchos de generadores de, de estos contenidos, pues, es mediante texto y colocas texto y te devuelve texto, ¿no? Que era lo que se mencionaba, por ejemplo, en el caso de, de chat GPT, pues, así es como funciona. En el caso de teleport, y es el gran aporte que se tiene hacia la parte de desarrollo web, pues, es que puede escanear, escanea la imagen. Tú puedes hacer el boceto en, a mano alzada, en una hoja, en un cuaderno, tomas la fotografía, lo escaneas, envías la imagen, y con ese, pues, boceto que se tiene, te va generando y te va creando los elementos. Entonces, es muy, eh, siento que es de, de lo que va en tendencia, que es hacia donde estamos yendo ahorita en esta parte de, de, la, involucrar la inteligencia artificial hacia la parte de desarrollo web, pues, sería eso, ¿no? Que ya no queda en la parte de generación de texto, de código, sino que, pues, ya se puedan tomar estas imágenes, escanearlas y generarlas. Siguiente, por favor. Bien, y en cuanto a estructura, ¿no? Pues, bueno, ya tenemos a, a chat GPT, que ya se ha estado mencionando bastante en, en esta tarde, y pues, bueno, desde la parte de desarrollo, pues, sería el poder generar, el poder crear códigos, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el ejemplo, estoy colocando el, y está devolviendo a partir de esa solicitud de generar una plantilla básica de una página de inicio, y está devolviendo toda la parte de código, toda la codificación, que si ustedes lo pueden copiar y trasladarlo hacia un archivo con extensión HTML, pues, se podría visualizar perfectamente, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, lo, otra de las aplicaciones, pues, bueno, esta es a mano alzada, pero esta, a diferencia de, de Teleport, es que ya es ahí mismo, sobre el, puede ser sobre una tableta o sobre el dispositivo, la computadora, ir generando con mano alzada los elementos, por ejemplo, ahí se tiene una imagen, en la parte posterior está el botón, de lado derecho a un cuadro de texto, y abajo otro botón, ¿no? Y, pues, son algoritmos que, por ejemplo, ustedes pueden colocar, si se colocan las típicas ondas, pues, lo va a generar como texto, y va a colocar como si se tratara de la parte de texto. Bien, siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿cómo impacta toda esta parte de la inteligencia artificial generativa hacia la parte de desarrollo web? Pues, bueno, yo mencionaba, ¿no? Hay que verlo como una parte de herramienta y que nos ayude a potencializar lo que ya se tiene. Lamentablemente, pues, sí hay lugares a donde lo están viendo como una manera para poder sustituir a personal, para poder sustituir. Pero, bueno, la idea, y repito, sería lo ideal, es poderlo potencializar, poder generar sitios web que cada vez sean más atractivos visualmente, y entraría aquí nuevamente la parte de diseño, que, pues, es lo que hace que sea atractivo un sitio web. Si nos vamos estrictamente a la parte del sitio web, pues, sería nada más, hay algunas, pues, páginas tal vez muy tristes, tal vez con poco color, sin tantas imágenes, sin tantos elementos, y, pues, la parte de diseño, la parte de esa presentación, es lo que los vuelve a los sitios web atractivos. Impacta también en la generación automática de los contenidos, y en que cada vez podemos hacer que sus contenidos sean cada vez más personalizados. Aquí no olvidemos que, pues, la inteligencia artificial nos va a apoyar en ir aprendiendo, y sobre esos usuarios, ir proponiendo, haciendo propuestas, dependiendo a esas preferencias que se tienen. Y la idea, y yo creo que parte fundamental, es que el proceso de desarrollo de la parte de la programación se vuelva más ágil. Creo que esta sería igual parte medular, verlo como una herramienta, y no tanto como una amenaza, como mencionaba hace unos minutos, Mine, con el uso de la calculadora, ¿no? A lo mejor ahorita hay quien diga, es que con el uso de ChatGPT, pues, ya no va a haber, ya no va a hacer falta que existan desarrolladores, porque ChatGPT te crea y te genera toda la generación del código. Sin embargo, pues, bueno, ya se mencionó, ¿no? Esta es un modelo que tiene que estarse alimentando, que tiene que estarse actualizando, la tecnología va avanzando cada día, y pues no podríamos quedarnos en esta parte, ¿no? La parte de desarrollo web va evolucionando, cada tiempo va evolucionando. Ay, la anterior, por favor. Gracias. Y, pues, conforme vamos evolucionando, pues, vaya, o sea, llegar a un momento en donde se tenga que volver a alimentar estos motores que nos sigan y nos permitan seguir generando esa parte de código. Entonces, siempre vamos a necesitar como que de estos expertos que nos ayuden a crear precisamente esas bases de conocimiento de los motores de inteligencia artificial, además de, de, pues, esa parte humana y ese contacto con el cliente, de decir, ah, bueno, pues, exactamente cuáles son tus necesidades, qué es lo que se requiere exactamente. Es también un apoyo en las fases de pruebas y en la depuración. Esto tiene que ver con el punto anterior de que el desarrollo se va a volver más ágil. No nada más es, ay, quiero una plantilla, como en el ejemplo anterior, ¿no? Una plantilla de una página de inicio y ya te genera el código, sino que, pues, vaya, hoy en día nuestras páginas, nuestros sitios web, ya no nada más son informativos, ya no nada más es mostrar contenidos como fue en sus inicios, sino que ahora la finalidad y lo que vuelve atractivo y lo que vuelve más funcional a los sitios, pues, es esa interacción, el poder desplegar información dependiendo de lo que se quiera consultar. Entonces, esto lleva comportamientos y los comportamientos, pues, en ocasiones es integrar más tecnologías, conectar hacia bases de datos, conectar hacia otros motores y, pues, en ocasiones, pues, igual llega a haber ahí errores o hay que depurar el código. Entonces, con apoyo de estas herramientas podemos facilitar y hacer más ágil también esta fase de pruebas y también esa fase de depuración. Y, pues, va de la mano con la parte de la optimización del código. Entonces, pues, bueno, esta sería parte de mi aporte en cuanto a la parte de desarrollo web. Muchísimas gracias, Cristel. Y ahora pasamos a una parte muy importante que es la experiencia de implementación con nuestro experto invitado que es Leonardo Daza. Leonardo, cuando gustes empezar, adelante. Muchas gracias, César. Disculparán si se escucha por ahí una alarma de carro en el fondo. Espero que no se escuche muy fuerte. Bueno, primero que nada, agradecerte, César, la invitación y a las compañeras que me antecedieron y al rector aquí por su presencia en este foro, en esta plática. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, me gustaría compartir una, no sé si al final quedó en la siguiente diapositiva. ¿Me podrías ayudar? Bueno, esta es una imagen que hice con un programa que se llama Meet Journey. Platicamos un poco más adelante de él. A ver la que sigue, a ver si quedó ahí. No, se me parece que quedó al final. Mira, te podrías ir hasta la... Sí, esta. Este es una... ¿Quieres que la abra? ¿Quieres que la abra? Sí, sí, puedes abrirla, por favor. Este test está diseñado para tratar de confundir al usuario sobre si las imágenes están hechas con inteligencia artificial o si son fotografías. todas tienen las mismas dimensiones y están hechas como para ver si uno es capaz de distinguir, ¿no? Entonces, ahí se presenta una serie de fotografías y tienen dos opciones. La pregunta está hecho con inteligencia artificial o con una cámara fotográfica. Entonces, si alguno tiene interés y podemos dejar el vínculo un momento, César, para que luego lo... Si quieres, lo puedo compartir en el chat, ¿te parece? Ah, me parece bien, me parece bien. Y que lo vayan probando, si gustas, para... De acuerdo, me parece bien. Mientras tú das tu explicación. Adelante, si quieres, ahorita lo comparto. ¿Sale? Correcto. Bueno, mientras sucede esto, me gustaría hacer una pregunta brevemente a mi audiencia, a ver si pudiéramos levantar la mano ahí con la función de Zoom de Raise Hand. Simplemente me gustaría saber, ¿quién es su ocupación principal es estudiante de grado, quién es de posgrado y quién es profesionista? A ver si me pueden ayudar ahí la audiencia, nomás como para darme una idea que estamos... con quién estamos platicando. ¿Quién es su ocupación principal es estudiar grado o licenciatura? ¿Podrían ahí activar la manita? Oh, no veo a nadie. ¿Quién es estudiante de posgrado? Ok. ¿Y profesionistas? Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, podemos ahora sí seguir a la diapositiva siguiente. Bueno, este es más o menos de lo que vamos a tratar. Adelante, por favor. Aquí está la prueba de Turing. Bueno, en el contexto, me acuerdo en 2015 cuando estaba leyendo este artículo de esta revista Quartz, que se titulaba Los sueños de la inteligencia artificial de Google son igualmente asombrosos y perturbadores. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Y hablaba justamente de estos experimentos que estaba haciendo Google ya desde entonces, de imágenes generadas con inteligencia artificial. A mí me pareció muy interesante que se estuviera trabajando en esto. Pero la verdad es que yo no veía lo que estamos viendo hoy en día. No veía que fuera la industria a avanzar a este grado. Simplemente eran pruebas en un laboratorio, pruebas medio raras, ahí con patrones y recursivos y fractales y medio que se distinguían figuras. Pero no veíamos en este momento la industria como estaba hoy en día. Entonces fue algo que fue interesante en su momento. Pero bueno, ya nos platicó también la doctora Rayón varios hitos en la historia de esta industria que, si bien no es nueva, sí estamos viendo como que estos últimos meses, particularmente desde 2022, hemos visto cómo mucha de esta tecnología dejó de estar en el laboratorio de las empresas y empezó a hacerse disponible a manera de servicios. como los que vamos a ver enseguida, como ChatGPT y algunos más. Que ya no eran algo en una prueba limitada con algunos usuarios, sino que existían ya la posibilidad de que cualquier persona, ya sé que se pusiera una lista de espera, yo recuerdo que me puse como en febrero, marzo del año pasado en lista de espera para usar Dalí y tardé, de hecho creo que nunca me llegó la invitación hasta que un compañero me dijo que pusiera mi cuenta de correo institucional como profesor y ese mismo día me llegó. Entonces no sé a qué se debe, pero fue más rápido. Pero había otros servicios que duraban más las listas de espera, ¿no? Entonces adelante por favor. Estas son las aplicaciones más populares y más conocidas. Sí hay muchísimas otros servicios y aplicaciones y web apps y experimentos que están saliendo. Y aunque pues mentiría si dijera que los conozco todos, me atrevería a decir que muchos o la gran mayoría de ellos están basados en Stability Fusion. Ahorita les platicaré por qué. Pero bueno, salió con mucha, pues digamos fuerza, mucha expectativa este servicio de OpenAI que es Dalí. No estoy seguro por qué, quizás porque fue el primero que se hizo popular, pero sinceramente en mi experiencia no es el que hace las imágenes de mejor calidad. Salió mi Journey que otra vez dentro de mi experiencia creo que es el que hace las mejores imágenes en las que he probado. Este Stable Diffusion que también en su momento, en sus orígenes, bueno, a mí me resultaba impresionante que a través de comandos de texto y de parámetros de la interfaz se pudieran generar arte. Yo recuerdo un meme, no sé si alguien lo vio alguna vez, que decía, que era un meme hace algún tiempo, pero ya se volvió realidad, que decía de esos, que por un lado está una imagen de lo que la gente cree que hago y del otro lo que en realidad hago. Y de un lado estaba una persona con los pies arriba del escritorio ahí dictándole a la computadora. Computadora, hazme una imagen de un bosque con unos rayos del sol cayendo ahí entre las ramas. Y del otro lado lo que en realidad hago, pues ya ahí con su tableta gráfica y sus teorías de arte y demás, ¿no? Y que, pues bueno, ya se está dejando de ser ficción y dejando de ser meme para volverse realidad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que no es tan sencillo nada más. Por cierto, estuve viendo algunas de las preguntas que se enviaron aquí al chat y también por correo como preámbulo de esta plática. Creo que voy a tocar algunos de los puntos que se hablan ahí más adelante en la presentación. Pero bueno, lo que caracterizaba Stable Diffusion fue, o lo que lo hizo desde mi perspectiva, que cambió la industria y creo que para bien, es que se hizo open source. Entonces ya no era un software que requería, sí lo era, pues, pero además de tener una versión que tú podías ejecutar, digo, contratar un servicio o ponerte una lista de espera para contratar un servicio en línea y poder usar las herramientas, también estaba esta versión de que tú podías instalar en tu computadora y ejecutar de manera gratuita sin ningún tipo de pago ni por usar el software, ¿no? Entonces, eso creo que fue muy importante, pero a la vez también trajo una serie de competencia que por lo mismo, al ser de código abierto, no necesitan pagarle una licencia de uso a Stable Diffusion para ellos adaptarlo a su modelo, ponerle su logo y venderlo como propio, ¿no? Entonces, eso está pasando en muchos lugares y vamos a ver qué herramientas como Leonardo de IA y creo que algunas de las que mencionaron, la doctora Anguiano, creo que también están basadas en Stable Diffusion, es el motor que corre por debajo, pero bueno, les tratan de poner algún factor o algún diferenciador, pero en esencia es Stable Diffusion, yo creo que la mayoría de los servicios que vemos, porque tiene sentido, ya está hecho, es gratis, es libre, se puede usar y la gente lo está usando para eso, ¿no? Pero bueno, está el Firefly de Adobe, este Sensei la verdad no lo conocía, lo había escuchado de nombre, pero no estoy seguro entonces cuál es la diferencia de Sensei con Firefly, porque me parece que están como que ahí empalmándose un poco estos servicios de Adobe, pero bueno, el de Adobe es un poco más reciente, digamos que tiene un poco menos de tiempo de haberse liberado y que de hecho está aún en beta, pero los suscriptores del Creative Cloud no pueden usar, pero bueno, esto creo que ha sido más reciente en los últimos meses y en cambio de Alin y Journey Stable Diffusion están desde el año pasado. Puse también aquí una nota de ImageGen, que es como ImageGeneration, pero yo lo he visto como un experimento, como un paper científico, como una muestra de un trabajo que pueden hacer, que creo que está derivado del artículo que les mencionaba hace un momento de Quartz y no sé si en algún momento planeen volver a un servicio tipo Dalí o tipo Mid Journey por el que el usuario pague y pueda usar el software para hacer imágenes, pero bueno, ahí está también en línea, todavía lo pueden consultar. Y bueno, les puse otros aquí relacionados que están bastante interesantes, por ejemplo, Wonder Studio permite con un par de clics hacer un reemplazo completo de un personaje en un video y el software analiza frame por frame y reemplaza un sujeto con otro. Sí es necesario tener un modelo 3D ya modelado y con esqueleto y demás, pero una vez teniéndolo o seleccionando alguno de los modelos ya prefabricados que trae la herramienta, se puede reemplazar un personaje humanoide con figura, digamos, antropomorfa en un par de clics. O sea, realmente es impresionante. Por cierto, de los fundadores y de los del consejo directivo de esta empresa está este actor que salió en Ready Player One y es un splipper también. Entonces, está muy interesante. Tiene sus detallitos. Sí, sí no es perfecto y si se pone uno a ver con detalles, sí va a encontrar imperfecciones, pero hay un youtuber que sigo y que que presenta novedades de estas herramientas y y dice algo que me parece muy interesante. Ahorita como vemos muchas herramientas estamos digamos en el peor estado de de cómo va a estar. De aquí en adelante solo va a mejorar. Es decir, todas esas pequeñas imperfecciones que estamos viendo pues están trabajando para superarse en muy poco tiempo hemos visto grandes avances en una industria que por cierto mencionó hace un momento no recuerdo si fue la doctora la doctora Andiano que decía que bueno que lo mencionó porque yo pienso algo similar sobre si somos expertos pues yo creo que esta industria es tan nueva que no se debe de haber expertos los que lo están programando obviamente y muchos usuarios expertos pero yo en lo personal me considero más un entusiasta que un experto porque hay tantas cosas y salen cada día tantas cosas nuevas que que es pues imposible estar en todo ¿no? Entonces pues bueno vamos a ver qué pasa de aquí a un año dónde estamos de aquí a un año y bueno estas otras Rana Mel ya lo mencionó también alguien antes en nuestra presentación lo vi Text to Nerf Drag Your Gun también son otras formas de hacer imágenes con inteligencia artificial generativa y están bastante interesantes habría que darles un vistazo creo que estas Rana Mel y Wanda Studio tienen servicios que ya se puede usar como ya puedes sacar una cuenta y jugar con ellos pero bueno podemos avanzar César por favor del tema legal este tema me parece también muy interesante y ahí bueno yo tengo una una idea que en particular en México no sé cómo se esté avanzando en este tema pero tengo que algunas ligas y algunas referencias de cosas que han pasado recientemente voy de lo más actual hacia lo más anterior apenas hace unos par de semanas el 18 de agosto una corte federal un juez federal dictaminó creo que era jueza que el que el arte no se puede el arte hecho con inteligencia artificial no puede ser sujeto de copyright y ya había existido otra resolución similar en marzo en el que decían algo similar pero o sea que si se podía pero el trabajo o digamos que la parte de en el que la persona humana tuviera un una participación en el diseño en el desarrollo de la de la imagen fuera significativo o fuera mayor que la parte o ya sea no no humana en el sentido de que es la inteligencia artificial pero creo que también hablamos de otros ejemplos de que en algún momento quisieron registrar una fotografía digamos una selfie hecha por un un simio y también algo que tenía que ver con la naturaleza de cómo después de una lluvia quedaron ahí unos ramas no me acuerdo el caso es que simplemente de manera general mencionaba que era de trabajos no humanos pero bueno el chiste es que sí tiene para que pudiera concederse ese registro tenía que haber una participación humana importante o mayoritaria en el trabajo lo cual me parece que tiene sentido aunque falta ver cómo evolucionan esto creo que es todavía muy nuevo y apenas se está creando la jurisprudencia que en un dado momento va a hacer que se actualicen las leyes o que la misma industria se va a ir también regulando sola o conforme vayan pasando estos casos en un momento voy a hablar un poco más al respecto en enero Get Images denunció demandó a Stable Diffusion porque estaba tomando su contenido sin su consentimiento y para entrenar sus modelos precisamente lo cual es algo también bastante interesante y lo voy a abordar enseguida en el siguiente diapositiva porque pues de alguna manera tienen que entrenar la inteligencia artificial de alguna manera tienen que entrenarse muchos artistas y plataformas redes sociales de artistas y de de diseñadores que comparten sus trabajos estaban en desacuerdo y había como una incluso algún hashtag de de no hay o que no no registran su trabajo pues al menos sin sin remunerarlos o reconocerlo ¿no? porque había la una de las diferencias que tiene Adobe es que está utilizando sus redes sociales de imágenes y de de creadores y de contenido para validar que sus modelos de inteligencia artificial generativa están entrenados de manera legal pues que no estuvieron navegando la web y haciendo este scraping como se conoce el término en inglés para recopilar la información y utilizarla sin consentimiento ¿no? entonces ese tema también es interesante y polémico adelante por favor César de aquí pasamos a septiembre de 2022 en este mes hay una una persona ingresó a un concurso de arte digital para y ganó perdón con una pieza hecha con e-journey tengo entendido que también utilizó Photoshop para hacerle ajustes y no fue nada más la imagen que salió pero y además tuvo un proceso ahí de selección y de curaduría pero pues ganó entonces el el artículo este de New York Times dice que los artistas no están no están felices y y como yo lo suelo comentar ¿no? este ganó un trabajo hecho con inteligencia artificial y muchos humanos se molestaron pero dice el el creador de esta yo lo considero creador del arte que que ganó y que no violó ninguna ley o ninguna regla del concurso porque en efecto no no estaba impedido para usarse de hecho el concurso decía que permitían el uso de herramientas digitales para producir las obras que vayan a participar ¿no? entonces no sólo no no este no está arrepentido ni regresó el premio sino que concedió unas al menos alguna entrevista que yo leí por ahí en el que dice varias cosas interesantes ¿podemos avanzar a la que sigue? esta es la pieza con la que ganó el el concurso que se llama teatro espacial no sé cómo se pronuncia como que parece medio francés y y bueno una de las cosas que él decía cuando en la polémica sobre la el entrenamiento de las imágenes él planteaba sí pues estas plataformas entrenaron sus modelos basados en diferentes imágenes pero ustedes como artistas o hablándole al artista en general ¿cómo aprendieron a hacer su arte a pintar a pintar en digital o en físico cualquiera cualquiera que sea su técnica y hacia las preguntas retóricas ¿no vieron un montón de obras de otras personas? ¿no incluso trataron de copiar esos esas esas obras en su propio entrenamiento mientras estaban aprendiendo la técnica? entonces es una pregunta bastante interesante porque yo creo que en México la ley también contempla un uso justo en los derechos de autor para no considerar plagio aunque creo que en Estados Unidos está más definido porque si habla por ejemplo si es música no sé cuántos compases si es audio de una transmisión de un partido de fútbol no sé cuántos segundos si son literatura un cierto número de palabras o de caracteres está más definido mientras se esté analizando o de una manera académica o de una manera periodística no existe una infracción porque se hace uso justo de una obra entonces yo pienso que esto tiene todo el sentido para que estos modelos de inteligencia artificial aprendan y tengan una calidad pues mínima si se debe de considerar como uso justo el poder obtener imágenes de todo lo que está en la web a menos de que supongo que ese sería el caso de que mediante algún como algo similar a lo que hizo recientemente OpenAI con ChatGPT emitieron unos lineamientos para que a través de un archivo que se usa para que los buscadores indexen o no indexen páginas web que se llama un archivo que se llama robots.txt también permitiera que los motores o las spiders de ChatGPT no indexan a sitios web entonces yo creo que a través de ese tipo de acciones o como algunas plataformas ya lo llegaron a implementar no recuerdo cuál fue si Arch ArchM o no me acuerdo alguna plataforma también les crearon una nueva característica para sus usuarios en la que podían seleccionar un checkbox o algo así para decirle no quiero que mis imágenes sean o no autorizo que mis imágenes se utilicen para entrenar modelos de inteligencia artificial eso me parece que tiene sentido pero bueno y creo que mucha gente está de acuerdo ¿no? oye ¿por qué te voy a dar mi trabajo para que entrenes un modelo ¿no? había un artista que se llamaba Greg Rutkowski que en algún momento se volvió viral para los prompts las instrucciones para crear imágenes si usaba mucho su nombre no estoy seguro ¿por qué? yo pienso que ha de haber sido alguna casualidad en el que simplemente la gente estaba experimentando y empezó a copiar el prompt con todo y el nombre del artista y bueno se volvió viral entonces él decía que iba a llegar un momento en el que la gente googleara su nombre e iban a aparecer más obras hechas con inteligencia artificial que las propias y bueno creo que definitivamente si es un reto si es una una situación que habrá que analizar pero bueno estaba leyendo también un artículo sobre y creo que se salió a raíz de este robots txt para chat gpt que decía bueno ya no vamos a hacer optimización para motores de búsqueda o SEO como se conoce en el net vamos a hacer optimización para motores de inteligencia artificial y no queremos que cuando le pregunten algo de inteligencia artificial nuestro sitio web aparezca o nuestro trabajo o nuestro nombre como autores aparezca entonces tiene tiene sentido ¿no? perdón bueno ¿qué pasó? sí levantó la mano Marco este no sé si quieras darle la oportunidad un poco también por los tiempos nos quedan más o menos diez minutos pero no queremos también alargar pero como tú digas no me parece que la dejó levantada desde la desde el principio que les pregunté que si de qué dale para el micrófono porque estaba sonando aquí una sirena no sé si se escucha muy fuerte no ah de acuerdo bien entonces adelante por favor hay una cita que me gusta usar en este en estas charlas que dice al invadir los territorios del arte esta industria se ha convertido en el enemigo más mortal del arte creo que ya mencionó algo respecto la doctora Andiana este es una perspectiva que creo que muchos artistas tienen y mucha gente pues no es solo en cuestión de de imágenes y de arte sino en cuestión de 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 texto generativo de cualquier aplicación generativa pero podemos avanzar la que sigue esta cita es de Charles Baudelaire un poeta en francés que también era crítico de arte y se refería a la fotografía entonces se me hace interesante como esa visión de que la fotografía no es no es arte y bueno el tiempo le negó la razón yo pienso que algo similar está sucediendo es algo nuevo la gente se siente un poco desplazada invadida creo que sí definitivamente es cierto que se van a perder empleos o se van a ahorrar en plazos sí sí es cierto pero no creo que vaya a suplantarse y a dejar de existir cualquier otro tipo de arte digital o no o análogo de cualquier tipo simplemente va a hacerse su propio espacio y creo que creo que y yo he visto también muchas negaciones y mucho rechazo a esta tecnología y a esta industria incluso en los redes sociales de los donde se promocionan cursos por ejemplo que estaban partiendo en el en la universidad de medios y hay mucha crítica y y rechazo a esta a esta industria yo creo que en lugar de rechazarlo habría que conocerlo aprenderlo porque si hay algunas dudas por ahí leía si si es que el arte es una expresión humana si tiene si tiene alma yo he visto también gente que dice que no tiene alma esta el arte hecho con inteligencia artificial pues bueno eso me parece que es una pregunta o una cuestión un poco más efectiva perdón si eso está escuchando como que perdí la señal o si me escuchan si te te viste un poco lento pero es la imagen no te preocupes síguele bien entonces yo no sé si si tenga alma o no el trabajo o incluso los artistas creo que esa es una cuestión más más bien religiosa pero a mí me parecen igual de válidos digo va a depender del contexto yo pienso que no sé si decir igual de válidos pero sí como su propia categoría no son simplemente técnicas diferentes y si bien puede ser tan sencillo como simplemente el meme que les decía decir computadora hazme una imagen tal y tal pero hay procesos por ejemplo con Stable y Fusion que requieren una mayor planeación se pueden hacer a través de un módulo que se llama ControlNet que se puede hacer una planeación mucho más precisa de los resultados que esperamos y que realmente tiene un trabajo importante la parte humana y la parte generativa pues tiene también definitivamente su rol pero no es nada más darle enter y ya sino que si hay una serie de pasos en los que incluso puede estar involucradas otras herramientas como Photoshop para seleccionar mapas de profundidad y hacer una serie de cosas que por sí sola la herramienta no haría o que tardaríamos mucho en estar experimentando que es algo también como parte del proceso normal de trabajo con inteligencia artificial creativa y estar generando muchas imágenes y luego seleccionarlas y hacer una curaduría ¿no? Podemos avanzar a la siguiente creo que ya estamos por terminar retos creo que si hay muchas críticas que me parecen válidas y hay muchos argumentos que creo que son polémicos y que si tiene que haber una conversación y que ojalá si hacemos algún formato de este tipo más adelante o otro evento de este tipo a lo mejor lo pudiéramos hacer en formato de diálogo o de debate creo que también sería interesante porque creo que hay perspectivas en contra de esta tecnología que son válidas por ejemplo esta situación del entrenamiento pues yo también creo que debe de haber tampoco creo que no puede existir una compensación para artistas si van a permitir que sus imágenes sean entrenadas si es un artista que tiene renombre o que su trabajo es muy bueno y las empresas quieren tenerlo en su base de datos ¿por qué no pagarle pero bueno yo creo que uno de los retos más importantes es el de las noticias falsas es no es que sea nuevo como ya decía la compañera ya no está a photoshop desde los años ochentas entonces hacer fotomontajes se han podido hacer desde hace mucho tiempo pero la diferencia es que ahora es mucho más rápido y barato hacer imágenes realistas que lo que era antes bueno el bias también lo mencionamos finalmente es algo también muy interesante si los modelos y creo que han pasado que ahorita está muy de moda pero no no es el primer chatbot o el primer modelo que está allá afuera generando textos me parece que facebook tuvo uno hace algunos años que apagaron precisamente porque estaba empezando a tuitear cosas racistas y la pregunta es de dónde se entrenó toda esa información finalmente esta inteligencia artificial por sí sola no aprendió se le entrenó con información generada por las personas si la inteligencia artificial es racista es porque las personas somos racistas ese es un poco para donde voy y bueno finalmente pérdidas de empleo si si las va a haber creo que si se están perdiendo y van a seguir pero no creo que van a ser totalmente reemplazados y automatizados todos los trabajos al menos no en el corto plazo no podría decirlo a largo plazo creo que es posible que muchas cosas se automaticen al grado de que sea una mínima dependencia humana porque si bien decía la compañera Franco que se requieren expertos se van a necesitar expertos para entrenar modelos a lo mejor va a llegar un momento en el que el mismo modelo esté tan bien entrenado que ya se reentrene a sí mismo entonces la dependencia humana creo que si va a ser eventualmente menor pero en este momento yo no creo que estemos ahí yo creo que en este momento lo que podemos hacer es entender las tecnologías usarlas para nuestro beneficio y no verlas como que nos van a reemplazar al contrario verlas como para aumentar y mejorar nuestro propio trabajo ya sea que seamos diseñadores gráficos o web o artistas yo creo que todo esto o escritores o lo que sea yo creo que toda esta inteligencia artificial generativa más que otra cosa nos ayuda al siguiente por favor y bueno creo que esta es la mi última diapositiva una cita precisamente de ppt4 la confluencia entre la inteligencia artificial y el antico narrativo desafían esta percepción de la creatividad abriendo nuevos horizontes donde la tecnología y la imaginación humana se complementan y trascienden con esto me gustaría cerrar no sé si alguien tuvo oportunidad de bueno vengo de otra imagen hecha con mi journey no sé si alguien tuvo oportunidad de hacer el test de de Turing el de las imágenes el de ir viendo si era foto o o hecha con inteligencia artificial no sé si alguien puede la alcanzar completar no no quiero espolearlos ni darles el resultado pero este si hay oportunidad de ir más adelante si alguien la lo completa y ahorita las preguntas alguien comenta esto ya lo lo platicamos si yo yo bueno yo no quisiera abusar del tiempo de de todos principalmente nuestros invitados que son los asistentes propongo lo siguiente dos 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 formas una el video va a estar posteado en en youtube los invitamos a visitarlo y ahí pueden postear preguntas que con todo gusto responderemos la otra las preguntas que ya postearon aquí las podemos responder también ahí en 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 los comentarios pues del video y y este esa es una propuesta la otra es si no tienen inconveniente los que deseen nos podemos quedar todavía para para concluir este este panel con algunas preguntas que me parecieron muy importantes hay algunos comentarios que ya por ejemplo leonardo se hizo cargo de leo pues se hizo cargo de 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 responder ahí varias preguntas dar puntos de vista porque no hay una respuesta entiendo fija determinada me pareció que hubo un debate por ahí en 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 algunos comentarios que quisiera traer a la mesa que está por ejemplo que la IA son herramientas nuevas que van a ayudar a acelerar los resultados pero no es una herramienta fundamental dentro del diseño y la creatividad y bueno hay diferentes comentarios uno que es que Diego difiere dice puede convertirse en una forma de explotar la creatividad a nuevos niveles ya que podemos hacer combinaciones de ideas más complejas y Hugo Xochicale un colega un docente de nosotros dice no perdamos de vista que es una herramienta y solo eso ese ese debate tiene tiene trasfondo muy interesante sin duda hay otras preguntas que están colocando ahorita como por ejemplo bueno gracias ahí por se está colocando una encuesta que se pide respondan a todos aquellos que quisieran apoyarnos a responderla por supuesto y bueno entre las preguntas estaban estas que abordó Leo sobre el tema de la propiedad intelectual y este debate que aparece aquí me parece fundamental no sé si alguien de los colegas quiere opinar tratemos de ser concretos y les digo entiendo que el tema digo de alguna manera es un tema que es nuevo y que hay mucho que se puede dialogar debatir pero en esta ocasión yo quisiera no abusar también del tiempo entonces quien quiera quien quiera comentar avísenos damos damos el el micrófono Leo Mine Patti y Cristel quien quieran comentar sobre ese debate que está ahí en esa en ese comentario y bueno Julieta pues tú nos dices si cerramos o bien podemos seguir como tú nos indiques no como indiquen si la gente todavía no se desconecta cuántos hay todavía 33 yo diría que leas de las preguntas si faltan todavía ok ahora verdad este si faltan y todo pues adelante sale si la gente se tiene que retirar pues agradecerles la asistencia este panel como dice César va a quedar colgado ay perdón porque soy aquí audio verdad espérenme aquí estamos están marcando entonces les decía yo que se queda grabado para quienes quieran compartirlo y si quieren pues seguimos con algunas preguntas o sea está interesante la gente sigue conectada les agradecemos a todos su participación sale miren hay unas preguntas aquí que quisiera yo traer sobre la mesa y unos que nos dijeron el arte es una expresión humana expresa lo sublime o no del alma del artista como la inteligencia artificial logra evocar emociones y sentimientos que antes eran del artista alguien que quiera comentar con toda confianza de los panelistas pues me refiero bueno yo creo que es una es diferente no la inteligencia artificial como tal no tiene sentimientos pero la persona que está a través de la cual por ejemplo el caso de la fotografía cuando una persona es una fotografía quien es el propietario de la fotografía pues no es Nikon o Canon o la marca de la cámara no es quien hizo la fotografía la inteligencia artificial por sí sola me parece que hay algunos experimentos y en estos casos que yo les puse de jurisprudencia estadounidense creo que hay algunas personas usando o creando inteligencia artificial que si es un poco más autónoma de que si tiene como que una un nivel de automatización mayor pero por ejemplo lo que estamos viendo con Dalí con Mid Journey con Stable Infusion si requiere una parte aunque sea mínima humana y una quizás no tan mínima porque si hay que estar cambiando el prompt agregando palabras quitando comandos o sea si hay una intención y si hay una visión y si hay una participación humana que bueno de esa manera conferiría sus propios sentimientos o sea si hay una parte automatizada pero no es no es 100% automático en la mayoría de los casos de los que estamos viendo en la actualidad yo me imagino la siguiente escenario quisiera complementar con lo que hablaste me acuerdo mucho ahora del tema de co-bots ya ves que existe ese concepto en industria 4.0 los co-bots que al final tú colaboras con robots y no puedes decir que lo que tú estás haciendo pues no vale es complementario lo que el robot no puede hacer tú lo complementas y al final el diseño de una solución con co-bots tiene que ver con las restricciones posibilidades que tú puedes implementar con ese robot y las que tú puedes agregar para que en su conjunto sea más rápido reduzcas desperdicios sean de mejor calidad o sea si eso lo trasladamos al tema del arte digital pues tendrá un poco lo mismo y no quiere decir que bueno ahora los artistas pues tendrán que ir más allá ya no conformarnos con un estilo Van Gogh o con un estilo que sino crear nuevos estilos que de hecho hay muchos artistas que si tú ves sus obras crean nuevos estilos nuevas percepciones nuevas ópticas en fin creo que cabida para el ser humano hay mucho versus lo que es comercial por ejemplo si y se habla mucho en los robots en los en los robots si pones a barrer a alguien pues sí un robot nos puede ganar pero cuando dices a ver ponte a a lijar con precisión tal sistema y ahí un robot puede ser bueno tan preciso pero también puede ser este no tan no tan preciso y el ser humano que hay muchas funciones todavía que que los robots en la industria no pueden no pueden hacer me estoy estoy haciendo analogías ¿no? pero aquí hay una pregunta de Eloína que me parece interesante hay todas pues en qué medida la territorial territorialidad y la cultura de la cual emanan los algoritmos podrían limitar el uso de la IA en la creación de obras artísticas excelente pregunta Mine y Leo y bueno también los demás no cierro pero si nos pueden apoyar un poco con esa pregunta yo invitaría a nuestras panelistas también a que se pongan a la cámara todos para que ya salgamos y ya se haga más una plática una charla un conversatorio como ven sí 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 siguen ahí digo perdón hola Cristina si no se han ido no serás panelista creo que Minerva tuvo problemas de comunicación entonces hay una opinión hay una opinión dice va de nuevo bueno Lex responde y me parece y agradecemos en qué medida la territorialidad y la cultura de la cual emanan los algoritmos podrían limitar el uso de la IA en la creación de obras artísticas yo yo supongo que se refiere al corpus no Pati es decir a la base de datos que usas para entrenar es decir de alguna manera es una es un contexto limitado porque pues aunque tengas no sé cuántos parámetros la cantidad de imágenes es limitada de acuerdo a la capacidad de cómputo en qué medida dice puedan limitar el uso de la IA en la creación de obras artísticas ahí quien quiera opinar y de hecho Lex nos ayudó y bueno también se ponen ahí otras 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 cuestiones pero decía Leo si quieres opinar algo Pati me dices dale dale no si yo creo que Leo comentaba precisamente eso el hecho de que no todas las gentes pueden compartir o quieren compartir sus imágenes para utilizarlas precisamente por la inteligencia artificial aunque desgraciadamente muchos no estamos o no nos fijamos en las letras chiquitas cuando entramos a algún sitio y pues tienen acceso a muchas imágenes que estamos compartiendo y que de alguna manera pues pueden ser utilizadas entonces pues yo creo que depende de eso yo creo que los derechos de autor es una de las o sea es uno de los principios que tiene que por ejemplo del curso de Google que yo les comentaba unos que hablaba precisamente esto de que pues el principio de privacidad o sea que transparencia en cuanto al uso de los datos es una de las cosas que hay que tener presente entonces pues es 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 una de las de los principios que establece por ejemplo Google y todas las empresas para poder llevar a cabo este este tipo de uso responsable de la inteligencia artificial yo creo que es muy importante realmente yo cuando lo empecé a leer se los recomiendo mucho es este este curso de Google donde habla precisamente de la responsabilidad de inteligencia artificial y parte de esto es precisamente la transparencia en cuanto al uso de los datos y bueno tiene algunas otras como el hecho por ejemplo hablábamos de los sesgos los sesgos realmente es el hecho dependemos de los datos que tengamos no tanto de la misma inteligencia artificial o sea si tenemos si hacía que aquí en México hubiéramos hecho un sistema de clasificación seguramente pues no hubiera ni güeros muy europeos ni a lo mejor gente muy negra entonces seguramente hablábamos de que estuviéramos limitando la participación de ciertos sectores entonces es una de las cosas que yo creo el uso de inteligencia artificial responsable es una de las cosas importantes que debemos empezar a tener presente y las empresas que empiezan a hacer uso de estas técnicas pues tener presente que tienen que implementar precisamente estos principios o diseñar algunos principios yo quisiera complementar porque hay dos tres comentarios que me parecen importantes a ver un artista de alguna manera puede empezar siendo empírico pero aquel que es estudiado sigue técnicas sigue métodos para crear sus obras por ejemplo hay un proceso específico para el diseño gráfico digital para diseñarlo entonces conforme este método o estas metodologías se repiten el artista va desarrollando su propio método su propia forma de hacer sus obras y eso me parece que soy o sea el resultado pero el camino al resultado es diferente la inteligencia artificial no conoce el camino lo único que hace es tengo resultados y a partir de los resultados creo con el algoritmo un nuevo resultado entonces al final es un método o sea la inteligencia artificial Stable Diffusion por ejemplo es una metodología un marco de trabajo un algoritmo per se entrenado con muchas imágenes bueno el artista que tiene muchas obras que ha creado muchas obras y que ha visto muchas también sigue su propia metodología entonces al final somos algoritmo digo en las decisiones en la forma en cómo en los métodos en la forma en cómo tomamos decisiones en la forma en cómo nos conducimos seguimos ciertos algoritmos que le podemos llamar experiencia intuición si quieren pero al final hay algo entonces yo yo creo que el experto en hacer arte pues al final tiene su forma de llegar a ese resultado y no le va a ser difícil competir porque dice yo sé cómo moverme en qué punto moverme diferente para crear una cosa diferente no creo que el arte la creatividad no es tan empírica digo no sé qué opinan de eso no es no es tan no es serendipia o sea no es sino tiene sus técnicas tiene su su arte y reproducir todas esas cuestiones en una IA como imágenes en una foto de 2D está bien pero una obra de arte tú la ves en 3D y puede tener en algunos puntos un sobresalto como cuando el puntillismo digo Miley tiene un comentario adelante Miley hola qué tal bueno voy comentando me llamó mucho la atención de tu comentario mi querido César explico por qué haces el comentario de que somos algoritmos finalmente si el razonamiento es un algoritmo sin embargo somos algoritmos basados en la heurística es decir en el conocimiento te lo puse pero creo que no lo alcanzaste leer que que en qué medida como tal y esta silla es una pregunta si la creatividad es mesurable es absolutamente medible ¿por qué? porque vas viendo los grados de creatividad que va generando la persona desde el intento de copia hacia la realidad hacia algo extraordinariamente diferente entonces en ese sentido ya con la inteligencia artificial ¿cuál va a ser el parámetro de medida que vamos a tener? la sensibilidad ya sea en la resolución de problemas o en la representación de la realidad o no de la realidad sino de un mundo diferente o el uso de herramientas gracias excelentes preguntas ¿quién quiere opinar comentar algo? Pati Cristel Leo digo mientras hay un posible comentario yo solo quisiera decir yo no soy experto en creatividad pero supongo que hay una forma de medir o formas de medirlas ¿no? que son normalmente apreciaciones que pueden ser forma o o sea las formas son lo que tiene que ver con las mediciones la la forma per se que tiene varias características lo que pasa es que la creatividad como tal es un proceso es un producto es un proceso porque realmente es un proceso y además es una forma de vida en mi caso sí mi doctorado es en innovación entonces por eso me atrevo a afirmar esta parte no digo no estoy no estoy negando no estoy negando y esta parte te la no yo una de las cosas que considero el conocimiento se tiene que ir complementando con las diferentes licencias y en definitiva no 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 está no es esa parte por eso te lo comento si es mesurable porque sí se puede ir viendo el desarrollo sí se puede ir comparando lo que hace un niño hacia algo que es mucho más al abogado en el caso de un adulto claro y también las consecuencias desde algo de que resolví el problema pequeño hasta el que resolví algo totalmente diferente como es la creación de las IES por ejemplo ¿no? como es la creación de las inteligencias artificiales algo tan simple como eso claro muchas gracias ok pero ahora no entendí si era si tú tenías una pregunta o un comentario antes la pregunta era tal cual la pregunta era si ahora la medición de creatividad respecto a la inteligencia artificial se basa en el resultado o en el uso de las herramientas o en la sensibilidad de la persona que lo produce gracias ah bueno Leo tú tienes algún comentario al respecto es decir si la creatividad la mides con base a las herramientas que usas o tu sensibilidad para crear la obra por ejemplo o las obras que has creado híjoles de entrada yo sí me atrevería a cuestionar un poquito ese tema de la medición de la creatividad porque híjoles la creatividad me parece que es algo muy subjetivo y quizás medible de una forma cualitativa pero no sé si cuantitativa y esa parte cualitativa pues es que hay estilos hay formas hay visiones hay una serie de sensaciones que yo creo que para cuestiones artísticas yo no me atrevería a digo también no desconozco esa parte más quizás científica de medirla pero si si fuéramos a medirla yo creo que sí debería de adaptarse a un nuevo estándar porque definitivamente gente que no tiene un dominio de una técnica puede estar generando obras que desde mi punto de vista son impresionantes sin dominar una técnica ya sea de óleo o de algún estilo en particular o de o de pieces o acuarela o lo que sea y lo puede estar generando con este software entonces creo que sí debería de quizás ampliarse o actualizarse la definición o la forma en la que se mide esta actividad si es que se mide yo sí quisiera destinarlo un poco porque no lo no lo termino de concebir o al menos no de una forma cuantitativa quizás necesito documentarlo un poco más al respecto yo yo quisiera complementar que por ejemplo chat gpt ya ven que se está usando para entregar ensayos o todo muchos estudiantes y hay herramientas que detectan si el texto está elaborado por chat gpt herramientas antiplagio que se están instalando turnitin por ejemplo ya tiene su funcionalidad etcétera entonces supongo que habrá investigadores que estarán trabajando en cómo identificar si una obra fue también creada por 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 inteligencia artificial y en qué medida y entonces evidentemente es un tema de investigación digo no supongo que está cerrado y que como todo conocimiento no se cierra con nuestra opinión o con lo que debatemos aquí o lo que comentemos aquí se tiene que formalizar para a lo mejor sacar un índice de creatividad que a lo mejor ya está investigado y bueno yo no estoy diciendo que o sea no tenemos los elementos para responder de manera más formal pero si investigamos seguro hay métricas de creatividad y ahora estas tendrán que considerar ahora qué tanto fue creado eso por la inteligencia artificial yo es un es un tema que seguramente está abierto y que en las debates de propiedad intelectual pues seguro no seguro seguro está sobre la mesa pues cómo vamos a medir cómo vamos a evaluar qué tanto porcentajes del autor para reconocerlo o para reconocer a quién a las obras digo yo ahí me iría con Patti para preguntar una vez que un algoritmo aprende por ejemplo en temas de imágenes porque en texto es diferente pero en temas de imágenes una vez que un algoritmo aprende y genera una imagen yo supongo que hay forma de hacer una trazabilidad inversa no sé qué tan qué tan si existen técnicas para hacer eso para identificar de dónde si algún texto alguna imagen fue parte de lo que se crea nuevo o se tomó en cuenta en el en el en el algoritmo estaría genial como dices tú en el caso de obras de arte yo creo que pues aquí entramos en un dilema cuando empezamos a mencionar la palabra creatividad yo creo que aquí definirla pues es algo difícil y sobre todo con el uso de las herramientas yo creo que es algo subjetivo algo que impacta en mis sentidos algo que logro que es novedoso diferente y que finalmente lo podemos lograr con estas técnicas y con el apoyo de estas técnicas pero yo creo que el autor finalmente la idea surgió de que ya han hablado del uso de la calculadora de uso de herramientas que finalmente pues permiten potenciar esas habilidades entonces yo creo que a la larga es el uso de la herramienta combinado con las habilidades de la persona lo que nos da esa nueva creación la creatividad nos permite crear cosas nuevas cosas originales cosas diferentes a partir de una idea entonces aquí la idea también es que si podamos contar con algo que se ha equivocado precisamente Bárbaro un profesor aquí de la UNIR que hizo precisamente algún ensayo y dijo voy a probar aquí a chat a ver si es cierto que o sea el que prueba si efectivamente el texto es original o es creado por esta herramienta y le dijo que era creado por la herramienta cuando lo había creado entonces evidentemente pueden fallar entonces seleccionar una herramienta de ese tipo yo creo que lo que hay que hacer más bien es hacer un uso responsable de las herramientas definitivamente van a ser herramientas que van a estar en nuestro día a día y debemos incorporarlas de manera ética y de manera responsable y evidentemente pues que nos ayude a seguir generando este tipo de ideas o sea yo creo que finalmente no vamos a poder desconectarnos de este tipo de tecnologías ya vimos como las empresas lo están incorporando entonces definitivamente es algo que tenemos que tener en nuestro día a día entonces saber trabajar de manera ética utilizar principios que nos permitan adoptar esa tecnología entonces pues sí la creatividad es una es una manera de generar conocimientos o elementos nuevos a partir precisamente de estas tecnologías y de y de y la combinación finalmente el de la idea de utilizarlo fue fue una persona es cuando creamos algo ¿por qué no se me ocurrió eso? ok entonces finalmente pues a partir de esas nuevas creaciones nuevas herramientas que se han generado utilizando este todas las técnicas de inteligencia artificial pues es que van surgiendo nuevas herramientas porque también la gente las utiliza entonces pues sería bueno tener una herramienta de ese tipo pero yo creo que que no sería tan fácil medirlo ¿no? de qué manera podemos nosotros a partir de una imagen identificar pues habríamos que hacer habría que hacer esta prueba de Turing ¿no? para ver efectivamente si la pasamos o no para ver si fuimos unos buenos este al momento de seleccionar las imágenes que fueron seleccionadas como generadas por inteligencia artificial o las naturales gracias César no bueno pues sin duda nos podríamos quedar aquí para seguir debatiendo me parece que merece un conjunto de reuniones o seguimiento a través de otro tipo de eventos como el que mencionó este Leo un diálogo debate con menos exposición y más más debate este y bueno yo yo quisiera no abusar no quisiera seguir abusando de su tiempo y agradecerle sobre todo su asistencia como dijimos esta sesión va a estar grabada y cualquier duda comentario lo pueden colocar ahí en el en el canal de YouTube o bien contactarnos ahí están los datos se dieron y se pondrán también en el en el canal de YouTube agradezco a los panelistas y también a los asistentes muchísimas gracias y bueno pues estamos en contacto con otro con otras actividades el tema sin duda nos puede llevar mucho más tiempo y esperemos que las presentaciones les hayan dado cierta información valiosa que ustedes puedan explorar seguir indagando y o cualquier duda pues ya saben cuente con nosotros gracias a todos por allá digo puedo mencionar uno a uno pero quisiera agradecer Yuli si quieres agregar algo este si no pues muchísimas gracias de nuevo y estamos en comunicación este un fuerte abrazo y cuídense mucho saludos a todos sale muchas gracias hasta luego cuídense hasta luego bye bye gracias gracias